Esta es la partida en la que Sergio no se sabía overpass Empieza, empezamos Voy a darle volumen ¿Y aquí donde hay que salvar el rehén? Mucha fecha Pásate, corre por el mapa Ahora estás en el calentamiento ¿Defendemos nosotros, no? Nos ha entrado, ya ves Ojo, a ver, ahora cuando entre Hace tiempo que no jugaba overpass Ya has entrado, Sergio Mira aquí, ¿dónde estás? Aquí, Sergio, mira, a tu derecha Tú, Sergio, alarga todo Aquí, donde estoy yo Vente, vente Vente, mira Vente, vente No, no, esperate, esperate Que hasta que no se me ha fallado dos veces, tío No se me ha quedado Uno en baños Vente, mira No, me cagas Ahora, ahora Mira, es por aquí Bajamos por aquí Y vamos a ver nosotros Esto, ve Esto de aquí arriba, a la derecha Allá Aquí no te recomiendo que te pongas ¿Vale? Sino que bajamos por aquí Pues saldemos por aquí Saldemos por aquí Y esto se llama Yo me he quedado en marcianos Porque hay unos marcianos Se me está lagueando mucho esto ¿Por qué? Ya estábamos Aquí se bota a la gente Rápido, eh Yo aviso Te va a 8 de ping Fijo No, no, pero el juego El juego es el por el PC No No sé, igual te están Actualizando algo O de Steam Voy a cargo Yo voy a ver ¿Dónde has ido antes, Sergio? Pero no saltes Tírate recto No, 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 no me sigas No me sigas Tira para allá ¿Es allí? ¿Sabes que tú dónde estás? No sé Debajo de A Vale, yo estoy en baños Cuidado con Héctor Yo en marciano Con Héctor Están aquí, están en larga Están en larga ¿Vale? 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 ¿Aquí? ¿Dónde está el chamarillo muerto? Sí, sí El que llevaba la bomba Era él Para tirar una bomba Cuidado con Héctor Cuidado con Héctor Sí, sí, sí Sí, sí 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 El colega tiene la espalda a pillar Tiene una espalda, güey, ¿no? Sí, sí Paseate más, Sergio Por el mapa y tal No, espérate Porque tengo el teclado mal ¿Vale ahora? Famas, ¿no? Bueno Bueno, el... El chamar va de M4, ya No No, no No, me tiras Famas, eh Tranqui, tranqui Me quito Famas Vale, vete con Cristian AB Sí, sígueme, sígueme, Sergio ¿Y yo? No, yo Sergio, Sergio Sergio, Sergio Yo voy a agarrar a casa otra vez Vale, bien, se me mató ahí Yo miro aquí con... Sergio, mira, espérate Espérate aquí Espérate aquí ¿Dónde te estoy pingando? A mí era la puta vez que me ha tirado antes Por aquí Por la puerta Por aquí O por... No escucho nada en vez ¿Tú escuchas algo, Sergio? Eh, eh, eh Salga de la puerta Hay uno, hay uno, hay uno Vale, retrocede si quieres Puerta conector Se ha abierto, tú Sí, si se ha abierto retrocede si quieres, eh Eh, eh, hay uno, hay uno, hay uno Vale, retrocede, eh Sin miedo Retrocedo, eh Sí, sí, sí No me he dado a alguien Tú aparte en el mapa primero Vale Así jugando Chema ¿Qué ves? Nada Voy a ver que a lo mejor van por conector A, eh Por aquí te pueden venir por aquí, Sergio Vale, me puede joder el baño Yo estoy mirando puentes Puentes Vale, en A, en A, están ahí Yo estoy mirando por conector A Con el Chortuay, ¿no? Con el Chortuay, ¿no? Con el Chortuay, ¿no? Sí, no lo hemos hecho bien No, porque me he quedado aquí, me he adelantado mucho Estoy detrás de ti, Cristian Es uno aquí ya Encima Y ahora me voy por aquí Son un poquito malos, creo, eh Te sigo, eh, Cristian ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Chais! Mmm Bueno, Sergio Yo tenía arma Fíjala si quieres Tienes arma, eh La has pillado No, vale Se ha trepado uno Me ha hecho cuarenta y uno, dos Ya, yo pego cuarenta y cuatro, no Me voy a quedar yo, en... En A Porque nos han hecho el lío muy fácil Sí Ya, yo no me he enterado, eh Eh, 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 eh Voy a meterme en baños, porque... Voy a ir con la corta ¡Move it, son! Te voy a hacer el mismo sitio, Sergio Uy, va No, no, no te frenes ya Si estamos... Hay que pillar posis primero Flash B People B Vale Eh, 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 eh Me matan Voy por conector Vale, cuidado con conector, eh, porque... Ya, ya, ya lo he dicho Hay uno en la puerta, Cristian Aquí está por detrás Ah, no, 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 tranquilo Me he matado muy rápido Joder, como soy tan malo, tío Uno conector, cuidado Ah, vale, ya está Derecha Me mata Me mata Soy malísimo, tío Mira ese, se ha quedado una barra A ver ¿Ves? Qué buena Se ha matado 29 en 2 y 40 en 3, tío 44 en 2, tío A mí no vale tiempo A mí no vale tiempo Uff, que no tengo dinero No tengo dinero Yo hago eco esta, tío Quiero comprar Bueno... Bueno, también eco creo Yo voy a un UMP Y voy a ver... Desde A Voy a comprar la de Seriglán Que sea Voy a la otra Short, Sergio, si quieres cubrirla Desde aquí también Flash B Eh, eh, vienen, 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 vienen Vienen, vienen, vienen Vienen por aquí Vienen Vale, gente en la puerta Puta Voy a volver Vale, vale, voy por detrás Cuidado, pua, se han matado a todos ya, tío Sí, tío Estaba mirando... Me han parado Vale Tienes que seguir Vale Ha tirado un... Nada Eh... Salvará si quieres Por la economía Sí Sí Lo salva Ah, yo digo mentira usted Tenía solamente una de Serigl He sentido salva Nice skin, by the way Nice skin, by the way Nice skin, by the way Nice skin By the way Ah, yo tengo pistolita Qué utilidad Qué utilidad Eh... Vale, si quieres, Sergio, quédate ahora tú aquí en A Y voy yo a B Y así vas también rotando Es que no me sé nada ya ¿Qué es A Ah, es esto ¿Dónde salimos? Tú quédate en baños, quédate en baños ¿Qué? O aquí, donde estoy yo, Sergio Es baños Tú quédate aquí, aquí Esos baños Quédate ahí y ya está Vale, están tirando cosas ahí Roto yo Están aquí, Sergio Sergio, conector Sergio, conector ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Conector en la izquierda A la izquierda Pinguearle, pingueáselo Joder, uno conector Tío, de allí Raro No sé si es conector eso Eso es conector, sí Seguridad no Tío, ¿no lo mato? ¿De verdad? Pues ha quedado una bala, eh Joder, macho Setenta y seis en dos, de verdad ¿Estamos comiendo una mierda? No he hecho nada de daño a esta Va, ya tengo M4 Si la tenía, pero... He abierto la puerta y me han pegado un tiro Vaya, aquí pasa Madre mía, el equipo de los mancos Que faltaba aquí Joder Joder, madre Tío Bueno Flash V ¿Qué has dicho? Flash V Vale Vale Vale, voy Hostia puta ¿Ha sido colateral eso? No lo sé Si estaba detrás mía Igual sí Pero no salía... No ha sido la marca de otra vez Nooo, me he quedado sin balas, tío Esto es super hard, coja Toma por culo Me estoy sentid, tío No salía Ya haycalentada que aquí parece que hay montamoschila, no? No menos Jajajaja, cabrón Jajajajaja La A y la A y Pesavmos, pesavmos Hoy necesitamos a Ramón el Vanidoso Eh, voy a ver No, no, vamos a ver el mundo Vale, flash Flash A para baños Corta Asco Vale 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 Creo que esta el mangro de la otra equipa ¿El Magalda? No No, tío Joder Me llevo una, tío, me llevo Madre mía Es que cuando llego los 100 tíos ya están todos muertos, tío Ya Vamos nosotros Voy a B ahora Vale, esto a ver si quieres Me quedo de aquí Y además tengo un respawn Lo que pasa es que no me acuerdo ni de donde ponerme Es nada Pero el side es todo esto Hasta que no vea, porque este mapa no lo sé Hasta que no juegue de terror y vea por donde vienen y todo eso Es como, pues, estoy aquí paseando ¿El conector? ¿El conector? ¿Ve? No 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 O No 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 Vale, ¿están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Bamos, baños? Sí, está a bombar Cuidado larga, cuidado larga Me mata, tío ¡Joder! Con la puta P90 A un toque lo he dejado Me cago en ti Mierda No se como No se como me deja mi Pensaba que me iba a dejar gaps Quizás rota, eh Ya No No Le han visto Ahora si que lo he visto Hostia No lo he visto Si, no hay ninguno Seis en tres Esta peña, tío, maneando Miraje e inferno No No se, tío Yo acabo de descubrir en esta que es larga porque me ha matado la vp Hmm Lo vale ya ¡Suscríbete al canal! ¡Bua! Tío, esta peña Yo soy malo ¡Tájate! 26 al 2 No, es que entran bien Os matan sin que los veáis casi Y no se puede defender Sí, vamos a intentar Al menos durar más, tío Solo importante No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no 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 Me da mocha, tío Todo el puto rato me da mocha ¿Sabe que estoy aquí? Está aquí ¿Quién es? ¿Qué es el túnel? ¿Túnel, túnel, túnel? Vale Yo creo que le pierdo un arca ¿Esto no es un arca? ¿Dónde están las arcas aquí, tío? Bueno, da igual Tienen cuatro Ha fallado el papel y lo he matado Ahí está Claro No hay Estoy seguro ¿Ahora sí? Listo ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 Tiene que plantar aquí. ¡Buea! ¿Dónde está el cristal? ¡Buea! 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 ¡No es buen, bro! ¡Qué bueno! ¡Eh, derecha! ¡Sergio! Bueno, déjanos pasar, déjanos pasar, que síguenos. Pero es derecha, derecha, derecha. Caminito, este es el túnel por donde ellos vienen y ahora es donde voy a morir yo. Uno aquí. ¿Otro izquierdo? Perdón, te he dado. ¿Puedo ir plantar, Pedro? Porfa. Voy. ¿Uno aquí? ¿Un balcón? No, no, disparo yo. ¡Sale uno, sale uno, sale uno! ¡Oh, oh! ¡Nos han venido a poner el túnel! ¡Pone el túnel uno! ¡Puta! Nos han dado la web. ¡Hulu! ¡La puta hostia! ¿Se ha hecho el ace? ¡Sí! ¡Y le veo a 48 en dos! 45 en dos, 18 en uno. ¡Pausa terrorista! ¡Ah, Sergio! ¡Sí! ¿Se ha ayudado el ace? ¡Sí! Se le ha acrechado. ¡Joder! Todas las veces jugando premier, jugando miraje... o inferno... Ya. Ya es uno a este. ¡La peña, eh! Vamos a jugar overpass. Como han baneado inferno y miraje de unas. Es que tendría que haber dejado a Nubis Mira, hay aquí en una página web Rusa No sería mala tampoco Se llama AutoAin Sí, pero imagínate, Cristian Que deja Que dejas a Nubis Y votan todos menos a Nubis Ya, bueno Yo creo que Es que hasta Peña de 20 En verdad, da igual, porque yo creo que ese pavo No gana Para mí es bastante bueno Y el nuestro, el Tom Fawn Tom Lleva 14 kills, tampoco que sea muy bueno Pero daño lleva Bastante, casi el doble Pero bueno No sabía yo que la USP daba Mucha, sin casco Sí Me ha dado Mucha desde Narnia, ¿sabes? Si Las cristianas dan mocha desde Narnia, claro Si das mocha, das mocha No, pero que el tío Iba corriendo, ha disparado Y me ha hecho mocha Ya, pero que sin casco Ya, ya, bueno, eso ha sido Mala suerte Igual Igual Ya, bueno, eso ha sido mala suerte Pero sin ibas casco La mocha te la llevo Está mal tirado Ya Está mal tirado, ¿eh? Ya Aquí Ya, dentro Y otra, y otra Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Y otra izquierda Y otro con la derecha Buah, tío Que buena, Pedro. Ahí, acá. Por ahí. ¿Esa? Sí. ¡Ojo! Le he pillado por los pelos. Buena, buena. ¿Tienes para comprar? Vamos a... Vamos a... A ver. Vale. Vale, te doy... Bueno, te doy eso. Sí. Eso. Vamos a ver, ¿no? El número ese cuando tabuleas, el 2'88, ¿eso qué es lo que es? Esto es el rango. Su rango. 2000 es. ¿Eso es B? ¿Pero por dónde va? ¿Me has dicho B? Ah, B. Hostia, B, claro. Es A. Ah, vale. Me lío, me lío, me lío. No, tío. Hay uno aquí, Pedro. Pero... No hay ahí izquierda. Uno aquí. Estoy jugando fatal, tío. No, tío. Cuidado, cuidad a la izquierda. Cristian, Pedro, mira. Mira, mira, mira el túnel. Mira el túnel. Mira el túnel. No, tío. No, tío. Por todos los lados, es que sabía que venía por ahí uno, tío. Sí. Mira, pero es que... Yo no sé qué les pasa a esta gente con las mochas, que veo a uno y... No, no. Sí, eh. No, no, las mochas, primo. Sí, pa. Bueno, vi zumbia, ¿no? Sí. Con un pío Deedle, por si es total. Yo... Mira, como un mocha va a nadar, voy a pillar Deedle también. Vamos a agarrar por aquí. Aquí hay peña. Yo voy a agarrar, a mí me la pena todo. A ver, esto no es largo. ¿Qué? Se ve, no. He tirado una flash rara. Me tiramos por baño. Hay uno aquí, eh. Aquí, ¿dónde? Yo lo he matado, lo he matado. Sí, sí. Ha muerto. Claro, claro. Ayuda aquí, ayuda aquí. Puedo desplantar, Pedro. He tirado un humo. No, estaba aquí. Está tocadísimo. Está tocadísimo. Eso es muy malo. ¿Dónde, Pedro? No pinta. Te he tirado el humo, Pedro. Toma, tío. He dicho, puedo desplantar. Tira un humo. Al humo que he tirado. Vamos a A otra vez, ¿no? Sí. La jugamos esta más tranquilita, que es la última. Sí. Vale. Vale, ya he la jugado tranquilita. ¡Hostia! No sé de dónde me ha matado, tío. ¿Qué pasa? No sé de dónde me ha matado, tío. Lo he matado, pero no me ha matado. Ese es el joelito. ¿De mí? Ese es el joelito. Que no me puse en sala, no me deja conviarte Te invito Sergio, que te ha salido Gracias por ver el video ¿Y allá? Vale Dale, Timmy El Madrid jugaba hoy, ¿no? ¿Cómo va? No sé Bueno, ni idea A ver Marca 0-3 perdiendo, ¿hola? No, a hacer 0, cabrón Descanso Además 0-3 que creo que sería ganando el Madrid Sí Es verdad, es verdad Juegan ahí Ah, y el City ganando 1-2 ¿Y el PSG? El PSG Creo que hoy no juega, ¿no? ¿A dónde es mañana? A ver, espérate No, hoy no juega Aquí solo aparecen, aparecen dos partidos solo Copenhague City y Leipzig Madre Leipzig ¿Esto será en febrero, no? O a la época no es miéptodas No, miéptodas Sí, no, mira, son Sí Son cuatro a la semana Dos hoy y dos mañana y luego los otros la... No, es verdad No, no, sí No, no, sí No, no, sí Uyuli, porque eres sargento. Nivel 12 solo. ¿Esto cómo va? Se renueva. Cuando llegas a nivel 40, empiezas de cero. Y te dan una medallita por llegar a nivel 40. Vale. O sea, ¿y cuántas veces sabes que...? Claro, tú tienes una, que es Bartolo. No, esta no es. Yo tengo... Te dan la insignia del año. Tengo la medalla de servicio de 2020, que es cuando llegué a nivel 40. Luego, si en un mismo año subes varias veces a nivel 40, sí que no sé lo que pasa. Pero cuando en un año subes a nivel 40, te dan la medalla de servicio de ese año. Vale, vale. Y reinicias. Así que este año... A ver, vamos a probar si subes a nivel 40, ¿dónde está? Claro, no. Yo pensaba... Claro, yo digo... Me encuentro con... Levels 2, 3, que son buenísimos. Y digo... Y digo, estos ya no sé si son smurfs o... O... No, yo por eso no mató a nadie. Porque acabo de reiniciar. ¡Huntia! Vale. Hostia, nivel... No, tú estabas a punto de reiniciar, ¿eh? Máquina. Por eso, bueno. O sea, todo lo que mate ahora en reiniciar ya no lo mataré. ¡Huntia! Ay, no me he fijado en el streaming. Pero, ¿sigues con lo de South Park? No, lo he quitado, lo he quitado para que se vea mejor toda la pantalla y tal. Lo que pasa es que tengo que poner submodes. Tengo el chat alborotado. Te estás viendo, Chema, en los vídeos de la UFC, ¿eh? El Pedro por el chat. Hostia, ha puesto Premier con el Jolly. Con tus cojones. Aquí hemos venido a jugar Premier. ¿Somos cagados o qué? ¿Es un cagado, viste? ¡No! Vale. Aquí parece que todo el mundo juega mira. Hostia, pues ya ves. Bueno, a lo mejor todo el mundo somos nosotros, ¿sabes? También te digo. ¿Es un cagado, viste? ¿Las tres mapas para qué? ¿Para jugar o todo? Vetar, vetar. Vetar, vetar, vetar. Claro. Dale. Ah, le decía si yo de Inferno Mirage. Me gusta. A ver qué nos vetan ahora. Inferno. ¿Vetan? Sí. Sí, ahora. Ahora ellos eligen. El mapa. Y luego si no salte se comencen. Ellos pueden ver lo que jugamos nosotros. Si sale ahí en los del hotel. Claro. Ah, pero esto sale para todos. Claro, cada uno. Mira, mira. Que comencen. ¿Qué elegimos? ¿Terra? Sí, a ver, en verdad creo que es lo mejor. Porque en sacarles tres o cuatro o cinco nos motivamos y... Y luego a defender como unas ratas y ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Ya está? Ahora la vieja confiable. Voy a hacerme el malo. Voy a salir aquí a hacerme el malo. Tienes que pillar la nave. Y ya está. Ya está. Vale, vale. Vale mostrar. Voy a salir a pegar tiros al aire. Lo voy a hacer ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo voy a hacer ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Dentro de la web, cada X horas que juegas, te dan cositas de la web. Pero es una mierda, porque yo lo estuve llevando durante no sé cuántas horas y me dieron para una skin de 15 céntimos. ¿Sabes? Joder. Cuidado, ¿eh? 15 céntimos. Esto con la inflación dentro de 10 años... Por lo menos son 20. Bueno, pues tiramos humito. Y los tubitos. ¿No funciona? No tengo humo, ¿eh? Sergio, sí. Lo he tirado. Vale, vale, vale. Mira alta. Mira alta. ¿No veo a nadie? ¿Sí? ¿Uno muerto? ¿Uno muro? ¿Juli? ¿Uno muro? ¿Uno cuina? Sí. Muro. Muro. Vale. ¿Planta? Voy a cocinar, voy a cocinar. ¿Alguien viene por conectar? ¡Planta, planta! ¡Planta, planta! ¡Lleva la bomba, tío! ¡Me cago la puta! ¡No me he dado cuenta! ¿Estoy curiendo corta? Tengo corta, tengo corta. Tengo corta, tengo corta. Tengo que cubra apps. Yo me subo. Tengo que cubra apps. Perdón, Gaspar. ¿De dónde? Kitchen, 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 kitchen. Uno kitchen muerto. El otro kitchen, el último. Más metades de kitchen. Tengo una bala. Son dos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ya, bajate. No, 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 ni vale. Lila al pedro. Vale. ¿Mista o vamos ahora? Pues que tal. Hola. Pues me da igual. Vamos a, vamos a. Voy para el espacio. Vale. Venga, yo humo jungla. Tiro humo CT yo. Escaleras, sí. Escaleras. O no es ball. Tiro el jungla mejor, ¿sabes? Vale, pues tire yo uno CT, así nada raro. ¿Pasamos, pasamos? Tiro flash para ellos. Dale, dale. Hay uno. Vamos. ¿Buena? Escalera, es uno. Morte, escalera. Unos caleres y un ojo jungla. Unos caleres y un ojo jungla. He plantado papalas. No me haces, juri. Había un ojo jungla, no se nota. Un OTT, un OTT. Creo que es soltar. Vale. ¿Tienen cosas? ¿Tienen cosas? No, ¿verdad? No, tienen basura. Vale, caleres se está piquetando. Vale. Sí, uno el tire. Al principio, ahora luego ya en armas ya es distinto. Vale, pues short to be, short to be ahora. Vale. Venga, vamos para allá. He salido aquí justo allá. ¿Humiráis vosotros? Sí, sí, sí. Me he destrozado un 2.000, 3.000. Bueno, 3.000 en verdad. 1.000, 2.000, 3.000. Sí, es el en el que quiero estar. Los de antes yo creo que eran un equipo. Y acaban de empezar a jugar. ¿Dónde? No, 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 no. La ventana. ¿Hay uno con esto? No short. Por favor. No veo. Uno aquí a la izquierda. Me ha tirado un humo. ¿Pasa, Bartolo? Toma. Paso por la derecha, paso por la derecha. Uno onside, uno onside en el FUM, en el FUM, en el FUM, en el FUM. Toma gas. Está en el FUM. De vista la base. Estoy yo fuera. Ay, ay, tranquilo. Uno under. Uno under. Ups, ups. Under, ups. El que queda ups. El que queda ups. Yuli. El que queda ups. Ay. Madre mía, tocó. Un chulo. ¿Quién me ha disparado a mí, tío? Es el que lleva. Ah. Es que... El que estaba diciendo, hay uno del humo. Y yo estaba al otro lado del humo. Pa. Si sale por el otro lado. El Pedro. El Pedro ha pegado los tres tíos. Sí, no, pero detrás no había nadie, eh. Ah, entonces igual no era ese humo. Yo me he llevado 81 del humo. Vamos a ver mismo. Vamos a ver. Yo he vingut aquí a ver si es lo que acabo, o si vore un caballi. He tirado humo conector. Uno de palas me ve, creo. Vale. Tengo aquí amagat. Están palas a guardarme. Vale, humo conector. Dale, dale. ¿Tiene una escalera? Debería tener humo, el de escaleras. Tengo uno en palas, eh. Cuidado. Vale. No puedo piquejar, no sé cómo está el de pala. Vale, vale, tranquilo. Vale. Mordel de palas. Vale. Buah. Bueno. Uno en escalera, dos escalera. Y uno jungla. Y uno jungla. Sergio. Escaleres, Mord. Falta jungla. Jungla. Jungla, Sergio. Buenas, Sergio. Yo llevaba AK. Buenas, Pedro, Sergio. Te he dado yo, casi te mato yo. Uno llevaba AK, no sé quién era. Vale. ¿Otra vez A o qué hacemos? Sí, era así. Estos no son muy buenos. Estaba para divertirse, está bien. Tiro CT. O sea, eso no lo puedes decir. Juli, déjame palas. ¿Eso no lo puedes decir de qué? Es lo que pasa que llevas la piña, voy a traer muy bien. A mí me da igual que sea Premier, es que yo... Esto es shock-tario. Estoy en directo. Toma, a ver, toma. Corre, corre, piquea. No te das cuenta de montas escondas. Ya, te das cuenta. Cuidado, cuidado, te asome ahora con escopeta. Vale. Flaseo, cuidado. ¡Ojo! Esa no ha rebotado muy bien, chicos. No, estaba aquí. He sido yo, he sido yo. Tiro flash, tiro flash, tiro flash. Un glass. Para encima de un glass. ¡Eh, niño! Vale, muerto. ¡Ey! Uno conector. OST. ¡Ay, me ha visto... Se ha ido el humo. ¡Joder! ¿Dónde? Se ha ido me matando en una escopeta desde ahí. Bueno, Chema. A tu derecha. Rampa, rampa. A tu derecha, a otro. Rampa, derechas. Chema. Ahí soy yo. No, no, porque... Ah, vale, ahí. Ahí. Te asomará, ¿no? No, no. Nice, Chema. ¡Viva la WP, chapita! ¡Viva la WP! ¡Que no te da tiempo! ¡Es verdad, verdad, verdad! ¡Viva la WP! ¡No, porque lo ve. Viva la WP. Viva la WP. ¡Las picas así! ¡Viva la wось! Voy tiro humo CT Voy a... Vale Certeo yo... Pues tiro un humo conector y paso por el FUN He fallado, tío ¡Hostia! ¿Se ha rushado uno? Con las cometas ¡Buah! Y con las cometas, pues ya ves No me ha dado tiempo ni dispararle, primo Creo que hay una ventana, Pedro Creo que hay una ventana, eh Sí, creo que sí Tienes AWP, ¿no, Chema? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¿Quieres AWP, Chema? Es que me gusta más el AK Yo sí que no... Vale, ¿como? ¿Te compro una AK? Sí, porfa Si lleves with me, Lady Ness Lady Ness, toma ese sac ¡Hotia, vaya rata ya ves! Por las vacas flajas esas ¡Las vacas, 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 vacas! Voy a... Lo voy a picarle a mí He tirado humo Me matan palas Me matan palas El de la escopeta, ¿no? Sí Sí Owef de palas Hostia, si te metes la bomba Voy allí con vosotros, chicos Cuidado palas, eh Si Llevas copetas aún He Tira el muro Tiene granada en muro, que sacas. Cuidado el coche. Se planta, pa abs. Pa curta. Xavi, planta pa corta. Estas en corta, eh. Mete yo abs. Esta a mi. Estas partidas de premios si que me gustan. Hostia, fíjate. Ese problema estamos jugando con el Juli. Si no, pero es que tampoco... A mi tampoco me gusta esto. Bueno. Yo me rodeo. Claro. A ver, porque Sergio lleva 330 de daño. No he hecho tanto la partida. Joder. He muerto, he muerto un 50 por ciento menos la partida. Es que tú, eh, crack. Cabrón, se han muerto dos veces. A cojo con el... Bueno, ahí yo. Yo dos. Uy. Hostia, una rampa maga, tío. Tienes una rampa. Tú, que se imporé. Pero no, no me lo... Tú le sabes. No, no le sabes. Hostia. Hostia. Eeeh. Puta. Ah, hostia, ha justo salido, tío. Cuidado, cuidado, que va. Ah, está abajo. Me la comí muy wey. Sergio, ¿qué sabes haber disfrutado de estas partidas? Del chill, de la tranquilidad. No como a otra partida que es tan dina de panchitos cubanos. Claro. No, pero me refiero, o sea, que no... ¿Qué es lo que 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 es. No, no sé si he tirado este bien de panchitos. Postia, hay una bala. Pala. Me creen Yo me piqué ya Estaba aquí un día No, no, no Chinta en uno, tío, le he pegado Es que este mapa si que nos lo sabemos He 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 Es el mejor tío Vete 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 Hay uno en jungla, ¿eh, Juli? Yo he matado a uno, pero no sé dónde venía. Hay uno en rampa, ¿eh? ¿Ves? Asimov. Asimov, algo desgastado. Hostia, Pedro, le has pegado. Le has pegado un montón, ¿eh? Le he pegado yo 22 en uno. Bartolo, pilla autonub. Cuidad. Tomo. Tiro... Yo no sé tirar pum ni re. Por aquí. Va tarde los humos, ¿eh? Bueno, si tiene autonub el Pedro. Voy a ver. El Juli ya está en B. Hay uno en side de B. Ah, sí. Hostia, fi de puta. Me ha guardado en rater, cabrón. Un segundo. Paso. Vas, me voy a llevar. Hay uno en B, ¿eh? En side. Sí. Sí. No sé si no. No sé si no. Pero yo no entro aquí. No voy a llevar. No sé, no me voy a llevar. No sé si no me voy a llevar. Cuidado. Aquí están lágrimas, coger. ¿Donde? ¡Ontia Pedro! ¡Thank you! Es su ultima Es su ultima Yo voy con las venetas Yo voy con las venetas Esta es la juego con las venetas Si Me lo como Tiene flash, tiene flash Puta Puta que me quemo More Dale con el, dale con el Me quemo Me quemo Como me pongo ahi Hostia Yo no me quemas Están los indios aqui Si Más Deja Y Que Que Esquiva la bala Al Primer Son victima eh Bueno, ¿Ruscheamos? Ir por rampas si crees. Voy a tirar un fogo abs. Tira una pausa, Sergio otra vez. O sea, justo cuando he dicho va, ruscheamos, ena ha sido entrar ena y se me ha quedado petado. Madre mía. No sé qué. En la ronda que no estaba yo, ¿qué gana? Entonces que... Estaba claro. Creo que vamos a rushear. No, hombre, no. Hay un portugués de los tres equipos. No sé quién está chateando, pero alguien está chateando. Bueno, la gente, están allí, ¿no? Pues así, pues ya ves. Yo otra vez ha tocado varios, eh. Hostia, esa granada. Para el último... Hola, 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 hola. Vaya mucho oncio, eh. A short. Aquí, pero es que le he pegado de primeres y luego le he pegado durante el sinapop. Vaya. Ah, voy a ver que lo tengo fácil. Ok. Voy para... No sé qué vamos tú y yo. No, pero me he quedado en mí, me he quedado en mí. ¿Vas a...? ¿Vas a salir a mí? Sí. ¿Dónde, tío? Eh, apps a full. Apps a... Vale, roto, roto. Pues ya, a ver. No sé qué es. ¡Buah! Me han enganchado volando, tío. Espectacular. Con un side, volado. Muerto, el de side, volado. Hostia, tú. Espera. Hay uno en apps todavía, eh. Entre segunda ventana. Tienes... Como estoy tan malo, tío. Uno short, uno short. Ah, le he fallado el tío. A ver... Ah, lo soy, tío. ¿Cuántos bailes te da de y del tío? Ah, no es que... Sí, el deal. Seth. Creo que es Seth. Ah. No estoy acostumbrado y... No estoy acostumbrado y... Yo voy a comprarme para comprar las siguientes y perdemos, ¿eh? Vale ¿Entonces compres tú? Pues no compro El rampa Creo que son señuelos ¿Señuelo? Es mid, ¿eh? Dos medios, ¿eh? Sí, sí, dos medios Uno toca dos medios O sea, espalas, voy a ir Está en medio, ¿eh? Uno con escopeta medio Cuidado con esto No, asume el Sergio que lleva escopeta Dos medios, sí ¿Se ha colado? ¿Rosa? Bartolo, se te ha colado Bartolo, se te ha colado Está en conector, está en conector Están mutes Pedro, creo Ay, conector Vale, estaba mute todo el rato, me cago en la puta Sí, tío Voy, voy, voy a mid Un momento, un momento, va uno jungla Sí, sí, te va, te va, te va, te va Se ha ido del balcón, ¿eh? Un bomba ha sido plantado ¿Eh? Tío, lo ha plantado Udada, uno en CT También Cuidado en CT, eh, cuidado en picar aquí a fondo a la derecha que seguro que hay uno No tengo... voy con pipa, tío. Uno underpala y el otro que... ...mata a mano. Vamos, gente, vamos, gente, vamos a hacer que te lo hacen a todos, ¿eh? 180 en 4, tío. Dale, ya está. Vale, voy, que me pilla de camino. Voy B también. Yo voy ya. Flash aquí. Doble flash aquí. Escucha, gente. Venga. No me importa, han tirado. Eh, me han tirado un fuego creo que de ratas. Uno palas. Hay dos palas. Dale, he matado a tres. Uno cree que de ratas. Estoy seguro. Sí. ¿Muerto? ¿Qué es esto? Más hacks. El último palas. El último palas. El último palas. ¡Cabrón! ¡Dímelo! ¡Quita! ¡Noventa y cuatro en cuatro, tío! ¡Todo, tío! ¡Robadita! Ni siquiera sacó un suscriuja. Estos seguís eran chiqués, tío. Gitar el bomb no es caral De la merda A la verdad Vaya tela Me doy El Sergio, el Sergio, el Sergio, te llevo la cola Madre Es que cada vez que me tiran Cada vez que me tire Ahora vengo Bueno, venjamos un paio de natillas Toma ¿Tienes un premier de esa en otra volta? Si, solo el toque infierno El miraje Bueno, si a mi me da igual Si es curiosita Hombre, es que si me toca Anubis Anubis no Nucle, por ejemplo Así que fue un montón, tío Que no llueve yo Vertigo igual Y Anciente La van a jugar a 3 días Por primera volta Putas, voy a pasar esto Un toro comiéndose una paella ¿Lo habéis visto? No ¿Un quién? Un toro ¿Un toro? Si Ay, ¿cómo pasó esto? Compartir Aquí Compartir Ajá Jajajaja Discord Aquí La ¡Pah! Ahora, aquí está. ¿Es una foto? No, 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 es un vídeo. Es un vídeo. Ah, vale, vale. Yo sé si parece a un jugador que era del Madrid. Granero. No me arrime yo. Aún acordaré unos cuernos en la china. Ni loco. Pareces una coseta china que dices tú. Se gira y pega y comienza a pegar cabalos al aire. Sí. Ah, comienza a hacer foras, pero el puesto... ¡Bah! Bueno, amigo. Que hay más de español que un toro comienza a ser una paella. Es una paella, tío. Ahora, la paella esa en arroz basmati no te pone buena pinta, ¿eh? No, era muy... Y todo arroz no es una buena paella. Pero eso se hace también ante el toro. No, no, no. Si esta era buena, la pena desea que se la mete a la animal. Hostia, che, bueno te estaba diciendo. Te has visto los vídeos de la UFC que están sacando. Cada día sacan uno. Tienes 3 mix, cago, y en 3 segundos... ¿Te da tiempo a cagar, tío? No me limpio el culo. Hombre, no da tiempo todo, tío. Ha sido perfecto. Ha sido perfecto, literal, eh. Me lo dijo Pedro. Y desde que le hago caso de depilarme el culo, me hago todo perfecto. Es espectacular. Es espectacular. Si lo hemos hecho mal, ya tenemos que haber baneado otro, ¿no? Sí, yo he visto que... Bartoro había baneado a nubes. Sí que es verdad que sale la flechita para miraje. Y me gusta. Han ganado inferno. ¡Bah! Vale, miraje. Tienes que vetar. Ah, vetar. Menos mal. Y ahora eligen ellos el bando. No sé. No sé. No sé. Ay, pues no me queda claro. No. Ya se lo digo. Ah, pues han anunciado ellos. Nuestras. El tic nuestro. Ataque. Sí. Porque es lo que ha venido en el ultimer hondel. Este nivel fresca y del defensor. Follador. Está repitando. Vale. Toto rato. Ahora viene una WPA. No toca. No lo abro todo, ¿eh? Otro jugador. Del hogar. Dicho del ruido. Si, del jugador. ¡Es derecho! Aca, que vendrían el ultimo jugador. Había un cabrón en corta con el AWP. енты apuntando para atornos. Para que la pasara. Y lo he matado. Ah. De元 como escuelas. Que hago, que hago, que hago ¿Esto qué? ¿Serán comer a tres? Ojalá Dos mil Mira, ellos son dos Dos son dos mil Asina que han sido en tres mil Si, hay dos parejas de compis ¿Pero qué? Oh, lo había visto Si, porque lo pone Eh, viene, viene, viene aquí ¿Ve? ¿Aquí quedará? Si, si, esa, esa He visto una mocha, a ver, he visto una mocha Otra mocha, ostia No palas nada No entira No hay nadie palas eh, si están en esta rampa Uno Tetris, Tetris, Tetris No te la vas a llevar Ay, al final uno palas, si, me ha venido Mierda Uno palas Todos, todos A, eh No hay que no Ah, el de palas tocao Va, el de palas está No hay que no ¿Vale? No hay No hay que no No hay que no No hay que no No hay que no Tampoco dos, ¿A que si? Si, dos en uno Es que me cago en mi puta vida A ver Yo me he colocado que mal en palas, tío. No me compro nada. Voy a ver, ¿no? Yo sí. O bueno, voy a... Bueno, nadie va a beat, voy yo a miss. Bueno, voy a ir a ver, ahora. ¿Has parrullido algo, chulito? He acabado un boom de mala manera en Mitch. ¿Under puede ser? Que he escuchado algo. No veis res. No veis res. Cuidado, curta. Sí, yo en curta. Rata, 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 rata. O sea, de under, de under. Vale. No, no, Pedro, hazte pa' allí. Buah, me la he comió. Está en side, uno ya. Lleva headshot. Cuidado, corta. Buah, sí, están ratas. Van por conectar, eh. Van a A, van a A. Pero tienen limpia. Aquí hay uno, tío. ¿Sí? ¿Dónde está A? ¿Cristian? No, no, corta. Se ha ido a corta. Buah, pensaba que iba a entrar a punto, tío. Ya le ha matado el Juli ese. Julio. Buah, Jappen, Julio. Buah. Mac. Mac. Vale, no me ha que disparar. ¿64 o no? Ah, no me defiendré. Vale, ahora sí que compro. El 4. El 4. ¿Dónde vas? Yo voy ya. Ah, sí que voy. Vale, voy a ver. Me quedo yo mirando palas. Bueno, me he quedo yo mirando palas en función que he roto rápido. Me quedo yo mirando palas en medio. Vale. Vienen apps de B. Vale. Varios. Uno en medio. Dos flasheados ahí. Uno en medio. Bomba en B. Uno ha saltado, cuidado, cuidado. Sergio. Estoy yendo. No me entra, tío. Justo. No me entra, tío. No me muero, Julio. Joder. Perdón. ¿Has matado el de muero? Sí. No tengo una salida. Ah, pues, ¿no? No, has venido tú. ¡Quieta! 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 Buena bomba. Nice. Uf, justito. Mucho usted, eh. Nice. Nice Estaba plantado a abs, pero abs había venido el judy y ahí me ha reventado la cabeza He dicho... ¿Qué? Estaba plantado a un puesto en estos rangos que no te determine dónde está la persona Ya, tío Yo te he plantado en la Pogut Voy, Ian Muy bien Sí, yo también Voy bien Ves cortada, Lila, Pedro, porfa Es que Chema... ¿Es allí? ¿Es allí? Sí, esa es la culpa mía No, o sea, pues me has pegado un bloc Me has pegado un bloc, dices, venga, bro O sea, Fernanda, que has fallado Es culpa mía, sí Es todo justo No, aquí hay gente Sí Perdón, joder 7 a 1, casi No, no No, no No, no No, no No, no No lo veo, tío No lo veo, tío No, no, no A4 Puto loco, tío Déjame atropellarme, Juli Sí Gracias, dame la Irmón, es feo Hostias, alguno veo algo ¿Qué ha pasado? Yellow, verizos Yellow ¿Cuál es el problema? Yellow Yellow, yo era bordo Hostias Además, Dibusus En plan, si ahí la véis es matada de algo que no fuera cuchillo, ¿sabes? No sé El hack de esquivarles vales, ¿no? Bueno, de esquiva no, de que les ha fallado y totes Esta vez a cuarte Vaya vida ¿Has jugado al One Piece, Chema, últimamente o qué? No, llevo dos días sin jugar Bueno, yo no fallo, ¿eh? Tío, es que ayer a las 6 y media de la mañana estaba despierto para irme al gimnasio A las 7, a las 8, corriendo Tío Llegué a mi casa a dormir, que hoy a las 6 y media también despierto para el gimnasio Si es que no me da la vida ¿Dónde estás yendo? A la albatera ¿No me dijiste que te ibas a cambiar? Si, pero como no había yerto, digo, pues, aguanto un mes más En albatera Entonces este mes todavía voy a albatera y el mes que viene ya me voy a... Un logo Vale, voy a ver Vente, ve, ve a full ¿Por dónde? Bueno, hay uno lower, no sé qué va a pasar aquí Vale, entra uno Nooo, me mata coche Coche Tengo ratas, eh Bien Coche uno Tengo flash, yo le Se van para arreles, se van para arreles Mira, está allá Ver, corre para allá Uno lower Coche uno, coche uno Buah, he tocado uno en albatera Verde, hay uno Me mata eso Uno ¿Es un swap, puede ser? Seguro Ah, sí, sí Ah, no, ya está Ya está Madre, mal desata así, es loco Yo sí, tío Me... No, 24 en 3, tío Sí, yo 6 en 1 le saco yo Tío, es que no sé bien, ¿no? Voy B Yo voy A Yo voy B Es que te compré, Chema, algo Eh... no Yo jamás Ah, vale Mierda, ya No puedo Sí, eh Ahora ya no No, no, porque le he pulsado la E Apuntándose No, fallo He trao uno ¿Ah? Voy Tío, fallo dos Me cago en su puta madre Me he fallado tres vagas, tío Tico, no veo res Otro por arriba Puta, hostia No, no, Joli No, me mata No, niña Aguanta, chulita No tienes más Vale ¿Está plantando? Me está plantando, sí Ninja ¿Ninja? Sí Ct Ct Dinsa yo aún Vale Ya está No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Hay una vp en ct Ok, ok Pillarme la AK, pillarme la AK, pillarme la AK Bueno, ese es Si, se ha llevado la AK yo Eh, me lo pillo ¿Cómo? ¿Quieres que te compre o algo? No, no, eh, tengo pasta Eh, voy a piquear Y pique a alguien que me abra la ventana, por favor Osea Está poniendo pizza La puerta Va a ayudar en el Chema Ok Vale Vale, fallo Hay uno Me tiran humo Me tiran humo ventana Están puñando en curta Alguno, eh ¡Ey! ¡Uy! Sí No, 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 no Una silla One silla Azul, no te vengas pa' aquí Mira, mira No, no, ya, ya, ya Mirame al Porfa Tiro, tiro humo Me quedo atrás Vale Estoy mirando a corta Seguirán, sí, ya El cabrón ese Tiro en flash Cuidado a corta Bueno Silla, por silla No te vengas, tra lleves Sí, sí Evitando Fallo Uno a fondo Ah, no, pues falla esa, tío Uno en carilla, eh Espérate aquí, Sergio No, me mata, tío Y mira que he disparado Ah No, sí, ya Va Ya, ah No, uno cerca de la jungla Uno mid Sí Vale Vale No, uno en jungla Vale Eh, el de la bomba estaba tocado Joder ¿No le he dado? Si, la guardé esta vez Ah, hombre, pero... Ya, venga, sí Evita Cuatro de dos Eh, te va, te va, te va Ya, dale Ah Ah Bueno Pilla, vuelve otra vez No me quedo nada No me quedo nada La chavi, la chavineta ¡Obra de... ¡No hay actua! ¡No hay actua! ¡No hay actua! ¡Vamos, vamos! ¡Despí en un tiro! ¡Despí en un tiro! ¿Estás yo en medio? La misma Ves tú corta, ves tú corta El Diego Sergio, porfa, ves tú corta 2 en medio ¿Ves? Tengo necesidad de pique ya en medio No se buscan con Héctor y ya está Yo tengo curta Yo tengo curta si llegan aquí Vale Pues entran con Héctor y ya está Ya más, te pueden colar con Héctor Yo no estoy mirando nada Vale Hay una silla Eh, tiran Flashes de APS Más o menos ¿Escucho paso? Tiran humo aquí Humo, humo en short eh Humo A Pedro, Pedro, uno en rampa La rampa esa, en zig zag He fallao tío, he fallao Y otro bajo, me cago en dios, otro bajo eh Vale, muerto uno Puta madre Me está disparando otro eh Buah No veo nada No tumbao, sí AWP de short muerto ¿Otro? muerto? Queda uno ¿Esto dónde? No sé En side Eh, sí, en punto Ojo Juli Buena AWP CT Eh, ¿qué te hace el foc ese? ¿qué te hace el foc? Locos Ahí está Y al luvp Eh, yo tengo luvp Ah, hay otro ¿Algún gol? Eh, a mi si me lo das, me lo quedo ¿Cuántos llevamos? Hay tres luvps, locos Ya se recogió el suelo No me tengo que quedar acá, tío ¿Eres la vp, Juli? Claro Voy medio eh Hostia Si me queréis, abridme Hostia Si me queréis, abridme Hostia Es su vp Nooo Nooo Me han piqué ya saltantes El fin de puta Estoy mirando Estoy mirando palas Rampa Uno, uno abs Uno abs Joder, me mata el de medio Con la granada Vaya tela Entra, Pedro Tocado Ayy ¿Una jungla? Vale, puede que vaya a... Si, ha metido jungla Si se ha entrado Joder, se ha colado Se ha colado En B Tienen un modo CT Plantar en A Van a plantar ahí Uy, parado Hostia Joder Aguanta Pedro, aguanta Tío 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 Hay uno aquí colado en jungla Buah, que burro que soy Tino, Pedro, guarda No lo he visto 84 en 3 Es que no Es que estoy tocando a todo el mundo Es que llevo un montón de años No me va hoy bien el este Ahora reinicio el PC Aparte que se me está Hola No puedo jugar bien El I. Fan Ok ok No hay problema Ese brisea la partida Muy buenas Ivan UG 34 Hostia UG ¡Spoño ha entrado uno! P***** No lo he visto Vale ¡Ah!, 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 ¡ah! No voy a salir. No voy a asomar, ni de coña. Tiro flash para todo el side, tiro flash para todo el side. No, no, me lo he comido, me lo he comido. Tiro flash para todo el side, no mire. Tiro flash para todo el side. Han entrado muy a saco. ¿Cuántas quedan? Hago eco para ganar la ultima, para intentar ganarla. ¿O qué? Vale, compren. ¿Ale soles? No, 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 no. Vale. Sergio tiramos una de ahí. ¿Tiran humo conector? Ah, B. Medio B seguro. Tiran humo ventana y conector. B, B, B. Aquí no veo a nadie, eh. Veo humo. Hay un mid en silla, lo mato, a ver. Dos. Lo estoy deteniendo, eh. Vale. Me he matado. Me he matado. Me he matado uno o no. En ratas, 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 ratas. Mierda, me matan. En ratas. Es ratas, eh. Vale. Fuera, fuera, también. Está fuera. Eh, eh, eh. Uno... Ay, mierda. Uno en... El último. Por eso es el último que queda. Por aquí, ¿no? Está por ahí. Julie, por ahí. Hostia. Headshot. La bomba está no en ratas. Sí, sí. Vol... Espera que vendría por aquí. No, y si pega todo el agua alto va a pillarla. Sí. Sí. Ese es lo que pase, eh. Vale. Se ha pillado una arma. Algo más... Algo más... Aquí una K. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo Kaka. Vale. Tengo armatoches. Afinado muere es irrentable la... La eco. Sí. Un poco de K. Ya ves. Como me lo ha marcado, eh. Hay que mirar. No, ya ves. Me muevo. No pasa nada, no pasa nada. Unas por otras. No me muevo. ¿Vale? Hazte mal a la derecha, Sergio. No te cruces. Tiras humo a... Sí, yo me meto a Aps. No han venido ni una vez a Aps. Pero me he quedado Aps, me he quedado Aps. Vete tú corta. No, 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 no. Hay uno en rampa, hay uno en rampa, eh. ¿Puede ser lower? Chema, ¿has escuchado? Hostia. Uno en rampa, uno en rampa, uno en rampa. No puedo, no puedo salir. Estoy a 5. Mira, eh. Hay que conseguir. Alguien mire para. No, no, se ha ido. Uno en Aps. Bomba en B. Sí. Quiero ganjar. Mira, uno en mid, uno en mid. Pasan B, pasan B. Ah, se ha tocado, se ha tocado, he tocado Aps. El de Aps. Ah, hay uno en side, ya, DB. Ya. Y uno mid. ¿Dónde? ¿Dónde? En mid, ¿dónde? Side y B, mid. No, pero B, 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 B. Hostia. Es su ultima, eh. Júgatela. 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 Juche, puede ser, Juche. No sé. No, está Aps, Aps, Sergio, Aps, Aps. Pasa, mate, Sergio. Ah, ya, ya muere. Ya muere, muere. Sí. No problema. Ya, ya se ha ido, se ha ido. No tiene que estar ahí ya. Tenía que puse. 6-6. ¿Esto que es bueno o malo? Sí. A mí me agrada, porque atacaba me agrada, eh. En este mapa. ¿Tú bien? El parque lado que tiene ventaja. Sie. Sí. ¿Tú bien? Vale. Vale. Ah Québec. Lo del surtu ui. Yo llevo la bomba, eh. Noなんです. Pedro, yo yo primero si quieres llevo, Sergio. ¿Sabes que ... estoy aquí, eh? Estoy, estoy, estoy. Aquí hay nadie, eh. Joder. Cuidado, una bomba ahí. Vale. Pronto para. Pronto para. Uno, cocina, cocina. ¿Uno pasa? Uno cocina, uno cocina. Una shot, una shot. Un asaltado. El cocina acaba de salir por la ventana, eh. El último, vale. ¿Esta qué es? ¿Ronda de P90 o de Galil? A mí me gusta más Galil. La ronda de Stuttgart. Ah, pues... ¿La misma? La misma, sí. Vale. Vale. ¿Son cuatro, dices? ¿Pero? Ah, no, no, no. Son cinco. Ah. Escucho que escuchan... La más fleta. Creo que le hemos enchufado una cuanta. Buena. Perfecto. Hay otro, hay otro. Lo he visto. Hay dos. Hostia puta, tío. Morte el que ha matatado a no sé aquí. Vale, el Sergio. Pide la bomba. Plante para Aps. He llevado... Una hostia tuya, ¿no, Pedro? Sí. Sí, sí. Te me has quitado justo cuando estaba disparando. A ver, que en Aps, que se quede ahí. Mira un curta y Aps. Mira un curta y Aps. No hay Aps, eh. Vale. Estoy en Aps, tío. Eh, uno Aps, uno Aps, uno Aps. ¿Te apoya? No, ahora tú me caes. Hostia, que mal. He disparado, tío. Tío, aún no se exploten eso, tío. ¿Algo alguna gale? ¿Algo descalcha per tu arma? Sí. Yo tengo otra también, si alguien quiere. Macho, tú, es que esto es... Voy a reiniciar tus... Toma, Chema, no te comprendas. Sí, podéis tirar para la siguiente si no estoy, eh... Eh, de esto, eh... Vale, sí, lo tiramos. No, no, porque es que no puedo jugar. Vale. Qué grumbas. Tío, chaval. Chaval, asoma. Ok, un jungla ya. Un CT, uno CT. Un CT. No tiro a nada, también. Vale, tengo grumbas. Bueno. Ah, CT, no CT. Qué malo eso. Me mata, tío. 12T, merda tío, que fach Tenemos 3, tenemos minuto y medio Está un poco tiempo, eh Cuando se ha ido, el Sergio no haya salido otra vez No Es que ya, porque ya lo ha utilizado a lo mejor Ay Un al 3, que no está No está Sergio Claro Voy a casterme 3, mientras que torna, minuto y medio No sé si se puede, ¿no? ¿Es que? Sí, bien apurado Sí, hay que esperarse Justo antes de que empiece Sí, vamos a jugar, yo voy a jugar la más segura Sí ¿Qué hacemos ahora? Suelto bien Me da igual Suelto bien mismo Yo ya suelto bien No había visto lo del tipo muerto Aunque a lo mejor ya No da tiempo, ¿no? Dale Falta uno Sí, te lo he dado Ya lo he dado Está aguantando Sí, está aguantando Muy bien, muy bien apurando Claro Muy bien, muy bien Sí, es que digo, a ver, sí Claro Es que así ya no es un minuto y medio Ya es un minuto y medio Más quince segundos Hay que arrastrar Quince, quince, quince Claro No estamos aquí Hostia No estamos aquí para aprovechar los segundos Pero es que se te acaban los segundos, ¿eh? Estoy entrando Pero ¿qué estás comiendo, hijo de puta? ¿Pero qué estás comiendo, hijo de puta? Estoy comiendo galletitas saladas Vale, Thiago, dale Vale, me cago de Dios, Thiago ¿Qué? ¿Qué te la haces? Sergio, ahora ya no podemos darle el segundo vuelta A... A estas rondas sin Sergio Yis, casi Tiro humo, ventana Bueno Tiro yo el humo con esto Vente por short, Pedro Vamos Vamos Buah Hostia la puta, tío Eh? Habéis matado ahora, eh? Eh, paradme los de Sí, sí, sí Pues ahí está, ¿qué? Tiene encima ahí Joder, no he dejado nada 46 en 2, tío 52 en 2 O sea que se ha quedado a nada Para que el Juli ya remate Se ha quedado ¿Cuánto lo has pegado tú, Juli? ¿Quién? A ver, es el de verde A ver, es el de verde El segundo, el green Dos en uno A dos Estoy... Ya... Tiro... Al green y el green Ah no, pero yo le he pegado un tiro al cap Aunque por el dos en uno Eso es un send en uno, mire Bueno, ya, ya, pero... Que le he quedado dos de vida Queda igual si hubieras pegado Si hubieras pegado No hubieras pegado No hubieras pegado Eh, quieto, Bartolo Pues eh Hostia, ¿la ventana? La ventana va tarde, eh? Sí ¿Dónde? Va tarde Se muerde ya Ventana Sí No, ese muero nos corta a nosotros, Sergio Ojo Bueno, nos han dejado un cerrado, tío Este es un tangaxe en Iniesta Ay, mierda Otro escaleras te saca bastante En escaleras te hay un En escaleras te hay un Sergio Te va, mira Pedro ¿Me echas una mano, eh? Estoy bien Estoy en apps Mira Puse ya para B, puse ya para B, chulito Corre Mira a la derecha Ah Corre Plantar para apps Y que se monte el Pedro Tú no das apps Y ya está Exacto Tiene 3C, Pedro Que le suba a Cristian, que tiene menos vida Sí, sí, súbete tú Yo estoy mirando Kitchen Y Short No puedo verla Ya está Ponte en muro, Pedro, y mira Short No me gusta el muro No me gusta el muro No me gusta el muro Prefiero jugarle Ah sí Short, Pedro Ya, ya, ya. Bueno, Pedro. Sabía que no había tocado, tío. Sabía que no había tocado. Va a echar palas, eh. No me traigo ahí muy alobrosa si tenéis focos y cosas, eh. Tiro un OCT o qué? Sí, eh. Fuera guante, uff. No, no. No. Tiro yo el de jungla. Mierda, tiro el AK. Me cruzo, me cruzo. Tiro flash, ¿no veréis? No, no sé. Tengo ni idea de dónde. Backside. Backside, ¿no ver? Side. No pude que ya. Oye, uno ninja, tío. No pude que ya. Vale, vámonos, ¿no? Lo he liado, eh. Lo he liado. Buah, es que hay un humo aquí, tío. Pero pillalo, pillalo, lo puedes pillar, Pedro. Si te pegas a la derecha... Espérate a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, ¿ves? Ahí. Uh, se ha ido el humo justo. Hostia. En escaleras lo tenías. Ah, puta, en el humo estaba. Buah, tío. Dos en uno. Perfect. Uff, yo creo que entré con la mierda, ¿no? Pues estoy bien, getting foam, y fuck, y todo. Ya les tengo entrante ahí, buah, 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 y caen. Y yo no podía jugar, pues. Ya, el fuck. Pues me di dos o tres botes. No puc entrar, eh. Y malo uno. Malo una a tres. No sé de dónde. Malo una a tres. Y el fuck. Oye, bueno. Pero menos sé que el Pedro va a quedar ahí. Tú, Jurek. El Pedro sabía que no lo va a entrar. Buah, ratas. Ratas, eh. Se han muerto, ¿no? Otro. Otro por encima. Ah, en Conecto por encima del humo. Cuidado, cuidado, Gaspar. Sí. A ver, me voy a tirar el fuck, tío. Cuidado. Cuidado. Morte ese. Vale. ¿La espalda? Ah, no. Tu espalda. Ah, y no le he pegado, tío. A ver. En... Conector. Conector a la escarra. A ver. A ver. Conector y el... A la escarra, a la escarra. Conector pique ya. Vamos a ver, Pedro. Sí, sí, sí. Igual le he pegado, eh. No sé, seguro. A uno de ellos. Un minuto. Vale, Pedro. Tengo uno aquí cerca, eh. Mierda. ¿En serio? Ah, tengo que ir. No le he dado. Ah. Buena, Pedro. Fuerza de Kitchen. Sí. Qué rápido. Esperaba que estuviera Kitchen, pero el de short... Lo he dado Headshot, tío. ¿Verdad bien? 91 en uno y 100 en dos, he hecho. 91 en uno. Uno, uno, dos. Sí, también. Voy a hacer Echo. Bueno Echo, joder. Echo o qué? Yo no tengo nada, o sea... Venga. Se queda en 11 ¿Vamos shifteando todos por apps o que? Es el corro de la patata Eso no es shiftear Sergio Nos han tirado un buen molo Si, cabras corriendo por el monte Hay uno en furgoneta Uno por esto Hay dos Hay dos aquí en B Ay no mate Uno en fin extra Uno en fin extra Teniu AK en Caches de 1000 Uno lower Vale Hay AK en cajas de medio Cuidado Cuidado que la de derecho Y otra arma también en corta En short Si queréis guardar la alarma está bien Si eh Si no os la jobáis Uno en corta viene ya No joder macho Hecho tío 71 en 3 Me cago en la puta Vale tengo Puedo comprar el WP si alguien quiere No que va No Entramos A Entramos B Ya que tengo un AK Ha tirado el arma al Sergio Vale Es que toma Entramos B Entramos B He tirado Vale 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 No puedo cerrar eh Ok No aquí tampoco Voy a cruzar el Gomotu Espera cierto Que iba la bomba Hay un fuego Tírame la bomba Tírame la bomba Tírame la bomba al mediatete si quieres No pasa nada Buena Joly Ojo Sergio Sergi Han tirado 2 bomba De dispara no se la dao un tío Me asomo Ojo Chema Ojo Chema voy a traer una granada Por si hay alguien cerca Han tirado la secadora eh hay uno ninja igual que antes que nos han matado a todos vale no deja de haber humo aquí tío yo me he colado, estoy en cifra si hubieran dos escaleras ahí no hay nadie, ¿no? escaleras y jungla 54 en 2 tío, no mato a nadie esta partida 55 en 2 aquí estoy yo lástima tío puta rabia he estado en esta partida como cuatro rondas sin jugar en jungla en jungla cristian insoluble hay unas escaleras en jungla y escaleras sí como que me ha salido a mi en jungla en jungla cristian insoluble y el de jungla entra en el chulito entra en el chulito está en side cabrón estén fetos tres rondes igual tío y a la bomba uno en jungla y a la bomba y a la bomba yo quiero ver en la base estoy mirando a la reta guardia es Sergio es el Pedro es el Pedro es la reta guardia espabila espabila si un 17 kills no sepa que me pongo Sí, ¿verdad? Pa' ahí. Ya, no, no dejamos allá. Bueno. Aguas allá. Chaval, te tiro M4 de esta. ¿Te gusta? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale. Sí, sí. Se van. Es de las que más se van, eh. No pasa nada. Te voy a darme, Sergio. Te ha caído. He entrado, he entrado. Aguántate un momento. Tira con una flash. Vale, estirala. ¡No, no, 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 no! ¿A dónde? ¡Está abajo, tío! Pabllo, tío. ¿Está, qué escalera? ¡Tré vos, es que estoy de arriba en tres! ¡Tré vos, es que estoy de arriba en tres, tío! ¡Ayúdame un poco punta, guerra! Tres balas. Aguanta tiempo. Vale. Podemos ir a B. Mira, voy a pilar atrás de mi pata. Hacemos... No tengo humo, tío. Si quieres... ¿Te tropeo humo? Vale, tropeadme, tropeadme humo. Ahí está. ¿Sorto bien? Ahora que llevamos dos... Va, va. Sí, sí, sí. He rusheado dos veces. Vale. Vale, ¿humo os tiráis? Sí. Vale, Xavi. Vale. Vale. Voy adelante. Dime que ves. Vale. No veo nadie, no veo nadie. Vale. Uno punto, uno punto. Ah, otro. Me voy a matar. No, no, no. Se han reventado. Se han reventado en 0, a todos. A mí se me ha caído. Sí. Bueno. Entrando, o sea, entrando en short, justo se me ha caído. Bueno. La mierda. La chavineta, el certero, 83%. Eso es bastante, eh. Vamos. Cuidate. ¿De qué? 16 personas. He cegado, loco. Buah. Ya, pero tío, es que... Me he tragado los cojones la partida que me he hecho. Porque... No me ha ganado a nadie y he hecho un montón de daño. Ha estado close. Buah. ¿La última o qué? Sí, eh. ¿Está Sergio? Bueno, el Sergio no está. No, espérate, el Sergio no está. Tengo a platanas, tío. Es que voy a ver si... Voy a pasar de la mierda esta para ver si le pasa algo al juego. Porque yo no... ¿Qué pasa? ¿Cómo era lo de la integridad de los documentos? ¿Cómo era esto? No, eso es por... No, no es por eso. Es por... Es por el PC. Porque en el PC antiguo que tenía yo me pasaba lo mismo. Macho, pero en una partida cinco veces, tú... Sí, sí, sí. Me pasaba lo mismo. ¿Qué cinco rondas no las he jugado? Y es por... Es por ver a la peña, tú. Es... Estoy viendo... Yo qué sé... A quien sea... Lo matan... Y se me queda la... La pantalla... O sea, la cámara bugueada. Y... Nada. Mira a uno que no maten mucho. O sea, porque... Joder. Vale, estoy mirando a buen Sergio, amagueé uva. Y no murió. Puta, eh. Aquí hay pa... Pa... Posa clasificaciones. El primer... O desprimers. Tío. No. 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 Ya estoy aquí. Pero es que lo peor es que son... 292 victorias, ¿sabes? Era premier esto, ¿no? Ah, no. Y el de arriba. Sí. Dale, dale, Chema. ¿Qué? ¿Propora? ¿Qué me dices, Chema? El... El primero. Ya, el primero. Bueno... Yo es que he filtrado por Europa. Ya. No, vale. No, me sale el del mundo, el primero del mundo. O sea, ¿que eres niño de tu Madeira? Hostia. No lo sé, pero he llevado 292 victorias. No, no es niño de tu Madeira. A ver, ¿de África? Hostia, hostia de África. ¿Eso es niño de tu Madeira también? Jajaja. 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 El juego, una cosa, lo tenéis, eh... A ver. Si me lo pongo en pantalla completa en ventana, ¿se petará menos o qué? Jajaja. No lo sé. Eso yo creo que en internet te puede ayudar. ¿Nuke? ¿Yo? Bueno. ¿Nuke o qué queréis? No le da un nuke. Confío en que ellos voten a Nubis. Se juega a Mirage esta, esta gente. Tres mil. Si, claro. Son casi igual. De antes. Yo ni he votado. No sé ni lo que es tu pet. Jajaja. 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 Y... No, no vamos a jugar a Inferno. La peña esta, y yo también mol Mirage. Igual pide en ventaja. O igual, ¿no? O sea, pero... No, no. Igual la pillan ellos. Jajaja. Jajaja. No sé, Julito lo que tú cregues. Jajaja. Pero no sé, si confías en la chavineta, confías en ti. El Pedro me ha pasado un vídeo de Inferno, uy. Me lo he visto, si no hay que... ¿Humos en Inferno? ¿De Wito? De tot, molos... Flipas, yo he visto uno de humos en Inferno, primo, y se te va a olla. Yo soy el que más lograr ha jugado a esto, pero de lejos, que dos vosotras, y no me enseñé un humo, ni un molo, ni nada. Pedro, he tirado el molo, para triples, y no me ha salido, eh. Es difícil, es difícil. ¿El de triples? Joder, yo me acuerdo, antes me lo sabía. Buah, dejadme uno bp en esta partida. Menos 2. Es caca, es caca. Caca, caca. Caca, caca. Maldini. Hostia, la chavineta y caca. Di cocodrilo, di lo, di lo. Vamos. Sabuti, y pahuet, pasha, pablito. No, pero el mío es el de cocodrilo, di lo. Di cocodrilo, di lo, di lo, di lo, di lo. Hostia puta, tío. Si, 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 entramos, entramos, nos apoyamos al verde. Apoyamos. Ay, va, va, va. No, no. Perdo, que se te hace, okey, me hace trece. Hay uno, CT. Plantar, plantar. Que plante, que plante. Me dispara, me que dispara. Son tío. Pero una planta. Se fue, tesoro, ta prego. Jhon la, secta. Jungla, jungla, jungla. ¿No? Banana, no? Banana, sí, eso. Oh, le he apatado. Sí,bei-hi. Vanana. Yingla, fa le digue. Ingla juga. Jungla, ageda. El cocodrilo está en la jungla Yo me he tratado de cocodrilo Un tiro al cap Cocodrilo Estamos jugando contra el caca y maldini Mira el lomo Aquí me lo sé Aquí me lo sé Buah, no, que me he comido Pero voy contigo medio Hola Yo también lo he tirado ya Ya lo he tirado yo ¿Van por bananas? ¿Bananas? ¿Bananas? ¿Estoy entrando en side? ¿Entras tú en mí, Julie? Va, bananas, eh Os van por la, os da la espalda Uno en librería Plante Son dos, son dos Voy a pedir izquierda Voy larga Tengo mucho en si lo han dado Tengo nada, tengo nada Galil Ah, yo también Bueno Tengo respawn para ver ¿Van a comprarte una Galil? Toma, Chema Véndela, véndela, véndela Toma Me pillo una acá yo Sí, pero ahora aguanto Luego me pide a Jack Prefiero hacer economía Por supuesto Eh, un pollo Cree que todo el rato al cocodrilo Dilo, tío Bueno, ¿quién ha tirado esa piña, tío? Que no ha clavado la preso No, 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 no No, no, no 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 Tío Casi la pensé Mierda, la he liado Vale, tiro humo Vamos con ellos, el chico Vamos, vamos A ver, yo te cubro, pasa He tirado humo Mierda, hay un humo aquí, tío No, no ¿Dónde? Tío, hay un humo aquí, tío Tío, un AK en el suelo Rantazar Y el último banana Pero planta, 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 alguien que hiciera bomba El último hay otro Ah, no, el último no Pero, 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 planta, tío Maldini en tumbas Lleva la piña, Sergio Lo ha buscado Planta, planta Yo te presento Mare, 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 chico Tío, tío Ay, 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 lo que he hecho Tío, ay Y tú, Joan, a tirar el arma pa'lá Y el, el, mare, de otro señor No, no era yo Asegúte el Chema, crees que No, que estaba a dispararle el arma Yo, sí, sí, yo El Pedro Ah, el Pedro Madre, pero, no Sergio, tira otra vez esa pilla, tío Por favor Casi la pecha en este lugar No, yo, tío ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha tirado una piña Que casi la cuelga en un cejao Ah Ha colgado la pelota Tío, me la he llevado Mierda Ah, uno mes Vale, vale, le tiro humo Me pilla el AK Me pilla el AK Vale Puse yo, como hemos tenido uno Perderrere No, le tiro yo No, 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 no Poco yo a uno solo El AK estaba en secundaria No puedes plantar Esmer, está puse ya en secundaria La regla de volar a otro spec Jungla para el chulito Los tras $3,000, ¿Qué pasa? Nosotrosotros son los Sinnoh Ok, un tec, quiero mírame No se cuenta para él le he tirase No voy a ver Ojo 5-1 que voy, el aimbot se nota eh Cuidado Cuidado al aim de Steve Yo sabía que la pagina rusa esa era buena No Puta hostia Vale, voy a piquear Te has caído un al 3 A ver, ¿te gusté? ¿Qué? ¿Qué gols? ¿Sergio? Vale, vale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, detrás, detrás! ¡Para uno detrás! Tira un 1-1-1 Tira un flash side Sí, bomba, bomba ahí Me pillo la bomba Buena, Sergio Buah, me mata, tío Me aparece en la cara Dios mío, hay que pillar la bomba Sí, sí, yo estoy dando una volteta Es un minuto Estoy a dos, yo no puedo... Vale, voy yo, 56 ¡Ahí, ahí! Está ahí, está ahí, lo tienes ahí Vale, Juli, lo he hecho Dale a la derecha, yo te mire a la izquierda Under, tío Y me pega el cam en el dance, tío No sabía que no se pillaba Tenía que poner un montón para pillarla Y en la E no puedo pillarla No, tenés que pasar por la bomba Joder He pillado a VB por las risas ¿Qué? Comprame una Deagle, Pedro Mira que pasa Detrás De... 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 Ya está, vámonos Mira, me compré el Sergio Ya le he tirado Buen juego, ya llevé de todas Pues, b он Un machuco Un machuco Te mata, awwp Ah, bien 2 Ah, habían 2 clarify Awwp ahí Awwp ahí ?". Dale, dale Sergio, ¿cómo vas? Pues... Uno en AWP en midge y el atre... DTPT Sergio con él Como mucho hay uno En side, como mucho hay uno en side yo heble al de side Aquí hay uno, eh Sergio ¿Lo correctan? Pues es dos CT Nooo, AWP tumbas ¡Que mal! Vienes ahí Puta, es que no Es que no Ay, que mal Debería haber plantado en el humo Nooo, no No sé, nada, nada Bueno Es que ha casi ido por tumbas Si, a buscar, a intentar Es que eso Hay que entrar los dos por el mismo lado Vamos a A, ¿no? ¿Ahora? Vamos Tira humo larga Vamos ¡Colo! Yeah Puta Fue un grosillo Noo A Solomillo, eh Bueno, bueno Pero es que sí Madre mía, bueno, está tocando Pero es que... A la punta de lado, tío AK AK AWP, pero la suelto La dejo ahí ¿Tienes AWP en APS, eh? Boron corta Sigue, sigue me ha puesto, Chema Los dos mids Ojo, Chema Corta? No, hay dos El último mid, el último mid Sí, sí, lo tengo a otro lado Vale Hay AWP en APS, ¿Habes pillado? No La pilla, la pilla Píllala Vale, vale Tengo esa mierda ¡Mierda! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Vamos! ¿Tengo una arma? ¡Pela, casi! ¡Hostia! ¿Quién la quiere? Me la quitan de la mano o más ¡Vamos! Eh, tengo la bomba, ¿A dónde vais? Eh, yo siempre voy B Es lo único que se hace Aquí en el infierno Uno en casa de... De ahí de A Cuidado azul, que te la puedo pegar No, vale Ha pasado uno, ha pasado uno Oh, he tirado Ha pasado otro Otro ha asomado Ha asomado otro Hay dos, ha tomado Tres, ha tomado Tres, ha tomado Tiros a A Pedro, Pedro, lo está viendo Pedro, lo está viendo Pedro, lo está viendo Madre, Madre Ha acabado todos ahí La puerta de habitación Por qué La bomba está ahí Estoy dando la vuelta ahí, Juli La vuelta de ciclista Sergio, ves, corre a saco Es a saco que está... Ve, ve, ve Ve Espérate Espérate No las digo mucho Yo creo que lo puedo Está justo en el muro, en el muro, ahí Pedro Perdón, Pedro Ah, bueno, digo Bueno, Juli Pedro, te he dado Con la granada en la cabeza Sí, eh Y se ha quedado debajo tuya Sí, la tengo Eso está grabado Conforme Conforme voy hacia la derecha Y le he pulsado lanzar Digo Buah, la que he liado Eh, se matan entre ellos Ojo Cuidado Cuidado Uno... Uno china Ninja, o como se diga Ninja, ¿no? Oscuro Triples Triples Eh... Triples Triples, triples Toma Nada No 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 Si te preguntes que piensas que eres Lui Me atropeyes algo y aquí Juli y Mateja Vale Vamos por Aps Vamos Va El mercado Exacto A ver Pedro, no me rajes eh No, voy yo de dash Tranquilo Uno más, uno más, no me voy a piquejar eh A la mitad Sigue, sigue, echame, 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 has hecho el rush Sal, sal, sal Yo limpio pit Podéis plantar Voy, voy, voy Hay uno, corta Corta Juli No, yo no estoy Has montado para Aps Hemos subido para Aps, creo eh Ah no, esta en medio, esta en medio Merda, dos en midge, cabrón Hay dos en midge Si, ojo Sergio, vente Uno mes, uno mes en midge Sergio, no piquen más Y uno en cuina, en vinos Se me va para la larga Se me va para la larga Y el otro puseando por el otro lado Que dios Ya han pasado, los dos Es que han pasado ya eh O vas Que buena, Sergio, corre Corre, corre, corre No, 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 no da tiempo O si No, no le da tiempo Bien No era, Sergio, buena Pensaba que habías plantado para corta, Pedro Si quieres hacemos la misma eh Va Y no es la misma De todos Menos tú No, no he visto entasquear Pueden cortar los pimientos Toma Los pimientos Y la cebolla Un WP Banana ¿Qué ves? ¿Qué ves? Buah Joder ¿Todo el banana? Uno más, el WP Espera, el caso es que no se como no le he matado yo, tío Me pega, tío Ander, uno muerto Uno más mil Uno low, Pedro Tío Qué buena, Sergio Se han metido banana uno y el otro en A, ¿no? Banana, cuidado, cuidado, Bartolo, izquierda, que está piqueado El que queda está low El que queda está low, ¿no? El AWP, ¿no? Sí, low, pit ¿Sí? ¿Está en curta? No, 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 está en curta, se ha sentido Sí Está amuntado el carro de este Sí, y está low eh Y a la izquierda está ¿Ahí? ¿Ahí? Ah, no, 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 estaba mirando la cámara del Pedro Ah, vale, vale Aquí a tu izquierda, ahora sí Un pit Lo que sería pit O fosso, como tú le llamas Fosso, fosso, fosso 30 segundos No, pero, pero, pero No, 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 pero, pero Se ha ido Está en ANCNPB, puta Ah, qué llástima, tío Hasta luego Puta madre, tío, cuántas paradas le tengo que tirar Joder Qué angustia No Bueno, Pedro, bueno Bueno, tío Vale, tengo WP Vamos Banan ahora, que no se lo espera Bien Espera, voy a, voy a rushear yo Denzema Eh Yo digo que voy a rushear banana pa, pa lo Si muero Ah, vale Yo tiro un molo siempre, eh, Sergio, y piqueo Tiro un molo detrás Bien Vale Bueno Pueden haber más, eh, pueden haber más Cuidado Ya, 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 ya Te quede, te quede uno Uno ha muerto Me ha pillado cambiando de arma, tío Ah, me mata Y ahora en AWP Por la banana por detrás, banana detrás una, sí Vale ¿Tiene uno ya? No había nadie, ¿no? No sé ¿Te has escuchado algo? Sería un decoy Eh, chulito, AWP, cuidado Claro para nada Vale AWP el ultimo Vale. ¿Alguna arma chula? Pues ya se acaba la ronda. ¿Se acaba ya? Ah, vale. Bueno, vale, ahora la tengo yo ahí. Ya se, se acaba, se acaba. Dale. Guardan. Hola. Mira, es mi cocodrino. Se había volado y todo. Dildo. Dildo. Oh, tío. Yo me pillo granada y vuelve. Granada y vas bien. Vale, apoyo. Están rusheando. Están rusheando. Están rusheando. Están rusheando. Soy malo. Estoy muy malo. ¿Lo has robado? Soy muy malo. Bajo mío eso. ¿No le he dado a nadie? Ah, vale. No puede ser. Yo podría haber matado aquí un montón y que va. Me pido para más. Vale, pero no puedo hacer el tiro ya. La misma yo. Si no, yo igual. Voy B. Tiro primero fuego y luego granada. Me la he llevado pero no veo a nadie. No me mata, tío. Secundario te van, azul. Acaba tiene uno, naps. ¿Muerto? O sea, en corta. Si, lo tengo aquí abajo, lo tengo aquí abajo. Buah. Estaban los otros apuntándome, tío. No, no. El de la piña, el de la piña. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Asistencia? Toma. ECO con hilo. Ah, hueco eh. Dildo Baggins. ¿ECO o primo yo? Una nueva. ¿Vais ECO o qué? Yo sí. Yo sí. No he comprado nada. Es que a lo mejor es un incendiario. Te dejo pasar, Sergio. Yo no llevo nada. Te dejo pasar. Flash me. Ojo, tienen cosas. Banana. Banana? Sí, uno banana. No te triples. One banana, two banana. Banana, ya están clavadas casi. Banana, full. Short, cuidado. Uno short, uno short. Le pillas el arma, ¿verdad? Sí, lo tengo. No le pegue. No le pegue. Se cree que se ha quedado CT. No le pegue. La bomba. Es el que me sigue. Sí, sí. Hay otro, eh. Se lo queda uno. Yo le he dado. No le he hecho mucho daño, pero le he dado. No te la bomba. Mira, gacheme se la bomba y ya está. ¿Que la tiene o que? No, no la tiene. SSG. Que si quiero, que si tengo. Punto de partida. Vale, tengo aquí una Galil. Alguien la quiere y la voy a tirar. Cuando esta pegamos una bucella a Mitch. Los Apple se casas. No. O sea, la ronda más rápida de la partida. Hostia. No, la desgracia en el gran. Tenemos 2 de 3. Un momento de jugar y brillar. Eh, se pira. Joder, va a tirar. Mirad. Mid no veo nada, eh. Ya, no, se están matando. Segunda, tía. Sí, entrando up ya. Hay uno que no se... El Ange es un... Vamos. Una cabreta. Sí, sí, sí. Igual. Está en short. Fácilamente. Bueno, no quiero decir nada, pero primero en damage. Toma. Hostia. Cuidado, eh. Cuidado. Bueno, Chema. Ya te puedes bajar de mi espalda. El maestro de las armas. Pero es que eso del daño... En verdad, eso está trancado. Porque... Yo, de los 18 kills, ya te dije yo, que 14 han sigut al cap. Ya, eso es lo que digo. Y los tiros al cap en la mayoría de armas son 100. Hmm. Sí. Y si hay en 1400, pues voy a decir, que es muy raro. Sí. Es muy raro, no, que está mal hecho, voy a decir, porque cuando uno le saca 98, si yo le pegue y le saca dos, no, le saca 100. Sí. Ya, sí. Si el mate que el cap es lo que digo, ¿eh? Sí, sí. No es verdad. Lo que pasa es que el daño pues llega hasta ahí... Oye, que eso del daño es que es muy raro, que no debería de ser así, ¿no? Porque... Si cuenta para algo, oye, si cuenta para estadísticas o alguna cosa, no debería de ser así. Si es para... Nada. Hacer juego en equipo, al final es lo del KDA lo que más importa. ¿Qué oye? Sí. Bueno, chavala. Yo me basta. Bueno, Chemi. Bueno, Chemi. Yo también. Yo te llevo un mire, ¿qué? Sí, no, yo me pierdo también, ¿eh? Si vais a jugar una más os miro, pero... Sí. Yo te llevo un mire, pero no te juro a que demà hay un calzamiento de 5, tío, sino... Ok. Que tú, cuando vives en el dólar, primo, y te pones a las 11 del día... No, no, Christian, yo también te miro. Sí. No, pero no pongas Premier, pon normal. ¿Cómo que no? Tenemos que emparejarnos, ¿no? No. No, pero es que esto es... O sea, no me gusta que salga ahí un nuke, un... Y es como... ¿Qué hago yo ahí? Si no me sé ni el mapa. ¿De qué me sirven a 1040? De hecho, victoria. Se mira... El huevo. Hay que verse vídeos de operador nuclear. Ya, pues... No, puedes poner... Mira, si quieres pones competitivo, pero... O sea, pones esta normal, pero los mapas que no me sé. Yo que sé... Nuke... Es que nuke no lo juego nunca. Ah, pues... Bueno, pero esta es la magia. Yo quiero ver el espectáculo en el streaming, eh. Ah, pero yo... O sea... Es que realmente yo no me lo paso bien ahí... Vale, pues... ¿Cuál quieres aprender? Mira, Vertigo, yo hace mucho que no lo juego. Eh... Nuke... Estaba un ansuable de pensar que vaya yo a Vertigo. He puesto Vertigo... Y voy a poner Overpass, porque ya... Medio te lo sabes. Para que te lo sepas del todo. Overpass... Overpass no me gusta mucho, eh. Que hay que prendérsela. Antes... Los de antes no eran malos. ¿No, Pedro? No, no eran malos. O sea, sabían entrar. Sabían hacer ejecuciones de esas. Sí. Vale, pues nada. Me piro, eh. Dale, Pedro. Dale, Peter. ...Les digo con la chica. Bueno. Vamos a. Buena Night. Buena Night. ¡Buena Night! Maria, pero si no puedes poner Ancient también... Ciudad de vista. Ah, no. No la he puesto. ¿Pero eso está dentro de Premiere? Sí, madre mía. Sí, en closed. Madre mía. Joerde, iniciar. Ancient es esa que va a Anwayzec, ¿no? No, no la he puesto. Cudad de vista. No, no, no. Sí, 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 ese. se llama Comp Breakfast Direct. kedIC yulepa que me falches coads... ¿Una izquierda? ¿Una dreta? Tal, no sé qué. Hostia, espérate, no, Cristian. Espera, no le des tú, que tengo que tender. Espérate, espérate cinco minutos. Que el sol de las dos. ¿Qué? Cabrón, que no se va a secar bien la ropa de noche, ¿no? Pero bueno. Ah, pero que he puesto la lavadora, eso de las diez, cuando... Ah, bueno. Sí, menos en nada. A los martes ya fue... ¿Puedo apanar algún día a la playeta? ¿Algún finde, chulito? Chulito. Yo ya me he dejado el fútbol, o sea que el desastre de Domingo es sin llibres. Bueno, sin llibres, en el caso de que no trabajes. Ya, ya, sí. O sea, yo perdí, Matisse. Lo que pasa es que a mí no me puedo donar... No me puedo donar el sol. A mí. Bueno, pues sombrilla y a corres, ¿sabes? ¿Está bien? Correta para cuando me bañe y ya está. La semana que ve, ya pillé vacaciones, ¿eh? Sí, yo he dicho ya al... Sergio y tal, de... Que vais a mirar un joc. Estaba el de Grefg, el Plex y el Auron, estrenant, pre-estrenant, el Skull and Bones. O algo así, ¿sabes? El de Pirates, ¿qué va a decir el Pedro? Ah, hostia, pues... El chico está chulo, ¿no? Y... Se está diviéndose. Lo que pasa es que lo que me ha dicho el Pedro, que el pre-ú... O sea, no es así. Porque han pagado ese estreno y el de Grefg y estos feen promos. Ah, bueno, que no he mirado el pre-ú, ni lo peor, ¿no? No, te míralo ahora. Oh, tío, mira, hay algo en Instangaming. De esos cooperativos. Sí, sí. Ahí son 60 euros. Demasiado. Una locura. No me agrada tampoco que sea en tercera persona, ¿sabes? Ah, en plan, que se o el muñeco entregue. Sí, tío. No sé si lo podrás cambiar, pero... No os podrás poder cambiar. Yo soy en tercera persona, soy en tercera persona. Ja, pero eso... Pero yo Metal Gear y cosas así, no soy en tercera persona y... Pues sí, tío, no me... No me ha dado mucha gracia. Ahora me agrada que en Instangamingo y mire. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? PC, las plataformas de una igual, las genero operativo online, puta. Entre 0 y qué? 0 y 25? Entre 0, posa 0 y 10 como a molt, porque así no hay guapos entre 0 y 10, un buen PIA 2, por ejemplo. Hostia, que valen ser actives. Baja a la dreta, que el tenías ahí. No es tan el toc. Hostia, que el tenia ahí, m'has dit? Claro. Voy a posar 25. Voy a posar 25. No, voy a posar 25. Bueno, voy a posar... Y el... Claro, he posado lo de un stock. Ah, se ha furtado cuando... Pones Steam Millor. Plataformas... Mira, 20 euros, 20 en 26. Sí. Ah, a la dreta, edición PC, Xbox One. Sí, 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 sí. Ah, es iluminante en streaming, tío. Jógate. Claro, claro. No, no, no. Ya está, ya está aquí. Fuera de stock. Hostia. Algún chollo por ahí. Cuidado, Peter. Estamos analizando el mercado. De aquí a las criptomonedas. Aquí, lástima. ¿Te has visto alguno, Pedro? Ese Finder... Puede estar bien, el stock. Son dos, son dos Finder, eh. Toma. Puc, móvil. Lo he hecho a posar PC, ¿no? Sí, posar PC. Lo he hecho a posar Steam. Claro. No, 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 no. Este es de dos... Y además... Bueno. Joder. Operativo online. Gracias. 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 Eurotrack Simulator 2. Toma. Pummel Party 9.3. ¿Lo que es? El Pummel Party. Te nota... No sé, para usar el PB Games. Claro. Es que aquí no... No venís sin solitarios. ¿Cuál es... WIT? ¿Qué es el SOS WIT? Mira, no sé. ¿Qué puede ser de aquí? O sea, PC. Juegos y DLC. En stock. Yo no sé qué estás tocando. Operativos online. Solo juegos. No vale. Instant Gaming. Voy a borrar todo. PC. Steam. 55. En stock. Pisones fuegos. Iso los juegos. Puyo puede gastar 5 euros. Fon miel, por ejemplo. Perdite una tontería. El 7 Dice Today este mes aquí en 3,25 euros. Ese, por ejemplo, no es cooperativo, pero sí que es cooperativo. Pero no miras, la seua etiqueta es mundo abierto, para decirte algo. Vale, vale. No, pues no pasa género y ya está. Mira, por ejemplo, yo qué sé, aquí también me dice el Overcooked 2. Tampoco así a tu, creo. Y ese es todo cooperativo. Como el Payday 2, que es el de RoboBanks. Ese tampoco es así. Ese también. Humankind. Ese, como no jugamos al Humankind en el estallo de vacaciones, vamos que regrese una partida más en el counter. Session Skate, este guapo. Session Skate, ¿qué has dicho? Skate, aquí posa Session. Skate. Skate. Sí, tío. Y uno de Vaya y todo. ¿Hay CS2? Ay, ay, lo que pasa es que Sergio está teniendo la ropa. Sergio está teniendo la ropa. Cuando quieras, Cristiano. Hostia. Puta quién pasme, loco. Vamos, 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 vamos. Tranquilo que estaba yo aquí, tío. Tienes 300 calcetines. Tienes, tú, hasta que los he tendido todos. Eso que estaban acartonados, eh. No, hombre, estaban recién lavados. Pero he puesto la lavadora justo a las 9. Pues en tu culo se me mueve. El Worms, chulito. Se me ha hecho a yo, tío. Entonces está guapo. El desgusanés, tío. Un euro. Tú sabes la risota que posee aquí. Guapo. A las dos de la madrugada. Sergio, tú y yo, el Chema y el Pedro. Pegamos misilaes. Pero ese, el Worms, había uno que era el Worms Armagedón, que era 2D. Este, aquí Worms Armagedón, 1 con 14. Ese es el bueno, porque luego empezaron a nacer los de 3D y esos ya eran... No, pero no te creas, eh. Porque los que están saliendo aquí no son en 3D. Mira, os dejo un disco. A ver. Ha soltado vértigos. Este es el armagedón normal. Y este... A ver, un momento. Este es raro, porque este se ve en 2D y en 3D. Bueno, pasea 3D, es que yo también voy a pasearme. No, mira, el que me has pasado, ese es el bueno. Voy a... Ese es el bueno. Voy a... Ese es el bueno. Voy a... Ya, un euro o así. Sí, pero es que, ¿ves? No sé si lo han abierto, pero ese sale en 2D y en 3D. A ver. A ver. El segundo que pasa. Este sale... Si se quiere abrir. Hostia, el sale de estos pequeños de A, tío. Pero bueno, plantar, plantaría... Aquí. Para defender yo de aquí. Para defender yo de aquí. Ah, sí. Sí, sí. Se ve en el otro. Ah, no, pero... No, pero... Y si me voy a ver a atacar. No, no, no. El segundo es todo 3D. Es 3D. Ah, vale. No, el primero es el... El armagedón en el chulo. Sí, sí, sí. Ahora aquí se va a ver. Y este es mucho más simple, pero... Ahí es este. Ah, vale. Este mapa sé cuál es. O sea, este lo he jugado yo en el 1.6. Pues ya estaría. Se me está apuntando, eh. O sea, el no sé por qué. Cuando... Cuando es mapa nuevo, se me frifea. Voy a tirones. Y a Tisland, este. A cuándo será. Se puede buscar. Sip. Eh... Eh, porque llevo yo la bomba. Porque los terros llevan la bomba. Ah, si llevo yo la bomba, claro, los terros llevan la bomba siempre. Hay uno aquí, hay uno, cuidado. Puta. Alguien me ha hecho... Me ha hecho un log. Vamos a correr aquí, pasas y plantas en V. Vale. Este creo que hay un conducto de ventilación, ¿no? Que sube. No lo sé, no. El que tú dices es el vértigo. Es el nuque. Ahí sí. Pero aquí no hay... Diría que no. Ya, acento. Terrorists win. Terrorists win. O sea, me ha contado cero daño Pero he matado a una persona Al del equipo ¿No te has dado cuenta? No He matado a... Sí, tío Pensaba que te hubieras dado cuenta Es que, ¿sabes? Se me ha metido en el medio Pero como ha aparecido O sea, no me he fijado yo realmente Si me he fijado Es que yo digo Headshot Me lo he fijado Ah, vale Va desde arriba Vale Eso me pasa por no saber No Vale Vale ok tienen uno afk ok 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 No me da tiempo hacer nada. Bueno, prendete el mapa por lo menos. Entre, 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 que no me sé el mapa y que no sé. Voy a ver el mapa, sí. En este mapa, si tiro, por ejemplo, una granada al cielo, ¿hay muro invisible? No, lo que sí puedes hacer es intentar tirarte, que no se puede. Pero si la tiro a otras casillas de enfrente, ¿va ahí? Sí, 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 eso sí. Los objetos se pueden pasar, pero tú no. Ah, vale, vale, vale. ¿Sol? Dale, pero ya... Sí, sí, venía ya... ¡Okay, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, luego pones office o miraje. O premier. Es que no me hace mucha gracia, o sea, de... Premier, antes ha estado reñida, ¿no? No, pero lo digo por si toca... No va a tocar. No va a tocar. Antes ha tocado overpass. ¿Qué dicen? No sé, es que los tengo súper bajo. Ah. Ahí. Ah, y está nada más volver, ¿no? Este mapa es un poco malo, ¿no? O sea, quiero decir que es muy pequeñito y como que no hay chicha. Muy bien. Dos plantas son. Ya, pero se... A la primera planta no hemos ido nunca. Eso mismo. Bueno, no sé si realmente... No sé, no me hagas caso, porque no... Digo, plantas porque subimos una, pero en verdad no sé si hay que subir una siempre, ¿eh? O hay uno... Creo que las dos están arriba. Ahí, ¿ve? Sí. ¿Qué? ¡No! 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 Lleva la bomba cerca. 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 Si saltas te puedes meter por ahí. Lo que pasa es que el arma pesa mucho. Lleva la bomba cerca. 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 ¡Dev! ¡Dev! ¡Igneto! ¡Voy a chuse! Ya sé cómo es defuse... En el idioma del Este ¿Cómo? ¡Dev! ¡Dev! Ya, no lo sé, pero... ¡Counterterroristas ganan! ¡Buenas cosas! El uno que lleva 90% Le tiro eso a la cabeza Mira, lo que sí que tengo que cambiarme es la mira ya Ahora que ya... No, no me jodas Bueno, Sergio ¡Ay, tú! Te la has hecho, te la has hecho a la otra ¿No? ¿Al otro también? Pues si no, esta era a la U, ¿no? No... Sí, no, lo he dejado a... Ahora después te digo No, ese, ese No, 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 la han matado ya, la han matado Ah, vale Pero sí que me tengo que hacer la mira más finita Y sin el centro este... Sí, el centro este mata mucho Sí, sobre todo para cuando están asomando Sí, no lo ves Te tapas la mira Sí, 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 sí Pero eso, o sea... Me la tenía que poner porque al principio como no... No, bien Bien, yo la he estado cambiando bastante Me la pongo ahora más finita y ya está Yo tengo... Creo que era de Juli en verde No, yo me la voy a dejar negra pero que no sea... Que tenga un huequito, ¿sabes? En el medio Sí Vamos, chicos Hostia, qué susto Bien Ok, ok Cristiano Tranquilo ¿Dónde? Creo que lo ha matado el otro, creo Sí No 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Me han dado la sensación Como que Las premieres que hemos hecho Salvo Salvo Tenemos que hacer 10 Bueno nos pongan 10 Que nos pongan un 2000 Pues nos tocarán con gente 2000 Y ya tendremos el elo ahí como definido Hasta entonces es como el lol Las clasificatorias que te tocan cosas raras Por eso me las quiero hacer Pero entonces Lo que estamos haciendo ahora que es competitivo Esto para que sirve Pues para tener un rango en competitivo Es que no se Muy bien como No se si el premier es el nuevo competitivo Yo que se Si que es verdad que premier Al ser un numero Tu estas por encima de mi Yo estoy por encima de ti Ya no estamos todos en plata ¿En serio? Joder ¿Donde? No lo se Aquí hay uno Puta Ah ¿Donde? ¿Estas por encima de mi? Pero le he dado en larga 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 A9 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 Y te ha dado Y te ha quitado 7 Me ha dado a la rodilla O sea la tengo un poco jodida pero A mi rodillita A mi cuando me ha dado he dicho Y hasta Y de repente he visto que no he muerto He dicho Dios La segunda oportunidad No se que hacer Tengo que tirar el humo Uh Hay uno en paper Aquí Sergichima Buena Sergio Vale Vale ¿Quedas tú? Si Sergio Ten en paper Cuánto Espérate Quedan dos eh Y saben que estoy en larga Hace un poco de ruido Dispara Dispara por disparar No Buena Sergio No Larga 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 Vale Vale Cuando tú dices disparar Dispara a la pared Si quieres Es posiblemente para Distraer un poco No Pero ahí me ha matado Con pipa Tú y tenía M4 Larga Con la incendiaria ¿Será? ¿Será? Vamos Gracias Gracias Joder You are a champion Man Ha 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 Gear up We aren't going on a windy walk here This is not King Dibandy anymore This is still alive Ha 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 K No hay agua, no hay agua, no hay agua, no hay agua. No, lo peor es que sabía que estaba ahí el tío. Es que el revén de larga está muy metido tío, qué rabia. Digo el de corta, o el de paper. En verdad estoy viendo por el minimapa que habría que ir al de larga tío. Para la próxima voy al de larga. Hay uno que se coloca siempre en la esta de... No sé dónde estoy ahora mismo. ¿Qué hace el otro? Por palmas, a mí me sirve. Vale. Vale, lo tenías en... En medio, ¿no? De la oficina. Sí. Bien, pausa. Con estos tienes un segundito así cuando piqueas. Sí, sí, sí. Hasta que te matan. No es instant. Si le hacemos un par de rondas más ya está. Bueno, el gol del Amine, este Yamal, ¿lo viste? Del otro día. ¿Fuera el área? Sí. Sí, el segundo. Sí. Fuera del área, ¿no? Zurda. Sí, 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 sí. Sí, buen gol. O sea, ¿cómo ha quedado a todo esto en Madrid, a ver? 0-1, creo. Ha ganado. Guau. Guau. Gol de Bellingham en el 97. No, no jugaba, creo. Le ha dado, yo he visto en Instagram a un pato de Vinicius. Muy guapo. Ah, en el 48. Este directo lo voy a subir a YouTube. Retítulo de Pongo. Explorando mapas. Sube la en la que lo he hecho bien yo. Esa, es el mismo directo. Se sube entero. Vale, vale, vale. Va a estar, va a estar. Ese me lo veo, a ver la partida esa vez, que es lo que he hecho. O sea, saldrá mi cámara. Y yo no he muerto mucho tampoco, creo. No, bien, bien, está. Voy a pillar la nagef. Y una incendiaria. Ay, pero estoy mal colocado ahí. No da igual. Un poco me parecen. Me puedes romper el cristal de la derecha. Oló. Toma. Estos listos. A ver si no me refiero a ti El es con scout A ver, lo he rajado, Cristian Ah, esa es la que tienes Si, mira, mira que pegatina Se pone knife o algo asi Navi, Navi Esta guapa Pero si Me mola Es muy simple Y el pavo le puso pegatina Ah, pero hay Pero eso lo hace la peña Si, yo se la puedo quitar Se la puedes quitar a tu arma En plan puedo darle botón derecho Rascar a pegatina Y la rascas Porque las pegatinas creo que también se deshacen antes Creo incluso Se deshacen antes y todo Me joda Me joda ¿Donde? ¿Serskyo? ¿Daraga? En mid, mid No, a mitad, a mitad de altura En el cruce Perpendicular Vale, aquí Se lo ha cargado el otro ¿O no? No sé Dropearme algo, Cristian ¿Donde estás? Te voy a dropear la otra M4 ¿Donde estás? Aquí, aquí En frente Tú yo No, aquí, aquí Alojme Vamos a ir Unos, esa mira Unos, esa mira ¿Qué es esa? R&B B-Bbehinde M4 Idiot Fias ¿Qué es eso? No lo sé ¿Que es eso garoto? Gorrido ¡Suscríbete al canal! 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 Voy la vieja, inconfiable... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Mierda, el book. Papers. Y te queda otro, dos contra uno. No, lo tienes ahí, a la izquierda. Con la scout, cuidado. He disparado, tío. El puto click. El puto click. Con el paper. Al fondo. queda uno, Sergio, ese es el izquierdo ya lo has visto, ¿dónde está? ese de office el otro está entrando por paper hazle tiempo, hazle tiempo ahora tienes que ir a defender bueno, ese es 10 en 2, 100 en 2 grenade out throwing a grenade grenade out Top 10 ¡Malo,lighュ ה karş... mega melt ¡Malo,ligho! ¡Suscríbete! Son unos menos, tío. No me acordaba. Mira, ven, ven, ven por aquí. O sea, por larga, larga. Y ruskeamos. Vale, ahora derecha. Y nos metemos al fondo donde los cristales. Puta. Hay una aquí. Vale. Vale, la jugada ya te la sabes. Vamos a hacer eso todo. Es que nos ha seguido. Bueno, la siguiente no. Vamos a tener once. Ruskeamos un par. Si quieres. Y si le damos armas buenas, tío. Bueno, yo que sé. Este siempre va sin armas, tío. Sin balas. No. 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 Y no. 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 No eres ni uno ni otro Me quedo dormido Me quedo dormido Me quedo dormido Me quedo dormido Ahora si me quita Pues ya Dama sobre las dos Yo la una igual estoy por casa Perfecto Va si yo me voy a alzar No me voy a alzar No me voy a alzar Mira Voy a parar el discord Ostias Sergio que susto me has dado No te has volado la cabeza de milagro Porque soy malisimo No hay nadie por ahí Sergio No hay nadie por ahí Quédate, quédate, quédate ahí Y cuando vuelvan Lo pilla por la espalda un poco Pero apunta la cabeza Estás detrás de tu espalda Estás detrás de tu espalda Estás detrás de tu espalda Está detrás de tu espalda Me he traído el arma Tal vez, a lo largo Si vuelves Ellos están en larga en tu caso Queda uno Arco El de la bala Ahora soy yo No entiendo como no lo he matado ahí De hecho de la miguel ¿Tienes que ha hecho un 44 en uno? ¿Si le he dado en el cuello? ¿En el cuello cuánto es? Me pasa, Sergio A ver, yo pego en el trapecio muchas veces Me pasa Me pasa, me pasa Me pasa, me pasa Mira, ven, ven Ruschamos Vale Voy a rusch Vamos a ir juntos He hecho una cosa rara ahí, tío Y aún me dicen Thank you, man ¿Te sirve el humo que te he tirado, Sergio? Juega, juega con el humo Estos no están aquí Vamos a empezar Tengo que pillar por detrás, Sergio, ya les hago tiempo Lo he escuchado, tío Lo he escuchado, tío No sé, no sé Esa flasmador ni siquiera la he visto ¿Me ha hecho headshot? Lo puedes ver Si te sale en uno No sé qué en uno Si tienen uno Si tienen uno Si Pero no tiene sentido Si ha sido No sé ¿La misma? Si No, no, si Siempre igual Voy con Deserible Te tiro un humito Está ahí, Cristian Está ahí, Cristian Vale Por ahí Lo he escuchado Lo he escuchado He pensado que iba a subir ¿En el otro cristal? Ah, el párbol tiene muy diferente Ahí va ¿Qué era el párbol? Ah, no, el párbol es el queso El gran cheddar El gran cheddar Tchú 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 Ahora sí que tengo Ahora sí Ahora sí Ok I'm going to rush ¿El humo ese? ¿El humo ese te lo tiro o no te lo tiro, Sergio? Sí, no, tíralo, tíralo Vale Perfecto Un poquito, Sergio o este? Había gente ya aquí, tío eles A lo mejor ese humo no los tiro Pero me están pillando, o sea, rusheamos, pero rusheat, mirad, rusheat está a la izquierda y yo a la derecha. Ah, vale, eso es lo que quiero decir. Una vez entremos a la oficina, ¿no? Sí, 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 sí. Porque ese bumo lo único que está haciendo es quitarme la visión y... Yo es para que juegues. A ver, te jugo, ¿no? Sabes lo tira, tío. No, pero, a ver, si no puedo jugar cuando... Por si pasan. Es potra el hecho de que ahí me han dado como dos hits y muerto. En cero... O sea, no me ha dado tiempo a ver dónde está. No me ha dado tiempo porque al tirar un humo ya se los pega. Y ellos juegan con el factor de sorpresa porque yo no sé si hay gente o no y ellos sí. Vale, vale, pues vamos. ¿Tú izquierda o yo derecha? Yo derecha. Yo izquierda, mejor. Derecha nada, Sergio. Derecha nada, ¿eh? Tío, Sergio, ¿qué hay uno? Ha pasado el humo, tío. Es que tonto soy. Ha pasado el humo, ¿eh? No, pero tú tienes que rushear la ventana igual que yo. Pues pasarla. Llegar hasta la nieve. Claro, claro. Bueno, yo te veo que estás ahí y yo me quedo un poco más atrás de ti, mirando la ventana. ¿Ha pasado uno? No, ha pasado, no, ha pasado. No, 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 no. Bueno, yo pongo Sergio Premier. ¿Otra office? ¿Otra office? Una. Te queda una entonces, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¡Quaher! ¡Quaher! El arma esa que llevas, la aca, parece un poco como de fanatic Los colores, sí Es que me mola el blanco, tío Es lo que más me mola Porque todas las acas, tío Casi todas, menos la de Pedro Que también la has visto, que es planos caóticos Que esa también me gusta Las que no me gustan son las oscuras, tío Y de hecho, la de M4 Es que es igual, son todas muy oscuras, tío Incluso la que tengo y tal A ver si me lo pongo Cambio de arma M4 Ah, bueno, no, porque tengo aquí el terra, ¿no? Ostras, gente La de ese deagle, que le apunta rosita De esta Ah, yo no esperaba Mierda Quería ponerme la mira bien La cancelo, si quieres A ver, venga, va, cancélale A ver Dale Jugar, como era práctica No, me tengo que salir de aquí No, exacto Bueno, no, sí, salte ¿Cómo me salgo? Abandonar A ver Mapas del workshop Crash Bros. Heid Creo que era este Ah, y el mapa del zoom Eso también me lo tengo que agrandar un poco Mmm Hostia, este no es mi cara En todo Amén Y aquí la tendría le tenía que dar a qué, size del radar, zoom, uff, esto no me acuerdo y para ponerlo cuadrado Esta no, no me acuerdo Si no, no se puede Mejor, así mejor ¿Se puede cuadrar? No, no veo Y lo de la para el punto, que es lo que había que hacer Size, no, thickness, gap, el gap, ¿no? Mira, a ver Ahí Y el punto para quitarlo T-shape, dot, on, off Thickness Y size un poco más Vale, lo tengo ya Save and exit Se tirará Entras Save, guardar y salir Sí, 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 va a trabajar Invitar Olar Demorada Matchmaking Office Office Nego Gracias. Gracias. Pero, ¿es mejor que la de Seriguelo o qué? No. Bueno, no lo sé, tío. Puede ser que sí. Gracias. Gracias. Tú cuando inicias ronda como terror, ¿qué pistola tienes? La Glock, ¿no? Sí. ¿Y te lo puedes cambiar eso? Hostias, diría que no. Estamos en oficio otra vez. ¿Dónde me ha dado antes el tío para quitarme de nueve de vida a dos de vida o así en la primera ronda, Sergio? Ya, ya. ¿Dónde estaría apuntando, tío? Bueno, al hombro. Quizás o me ha dado en un brazo. Muy duro que esto se me ha quedado. ¿Me escuchas? Sí. O sea, nada más empezar, o sea... Ya. Entrar... Y... ...y... ...y... Mira, a ver por internet, tío, si hay alguna solución de algo, Sergio. Y cambiar de PC. Bueno, pero si no tienes pensado en hacerlo en tiempo, a ver si hay alguna ñapa. Miraré a ver algún vídeo de estos que... Sí, pero no serás el único. No... Por eso. Seguro que no. A ti... Espera, ¿a ti te pasa? No, ¿verdad? Ni una vez. Ya, pues eso... ¿Ha empezado ya? No. A ver. Seguro que entras. Seguro que entras. Sí... Creo que dame. Entro en cinco segundos. No. No. Perfecto. Tengo dos muertes ya, ¿sabes? Nice. No. Tan. Voy a bajar la primera bala, tío. Voy a bajar la primera bala, tío. Voy a bajar la primera bala, tío. Voy a bajar la primera bala. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No entiendo eso pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no le he dado! ¡Él quiere ser prefire, tío! ¡No sé hacer prefire en verdad! Tendría que haberle jugado ahí un poco al tiempo... ¡Pim pam! Voy a rusher Yo no, ¿eh? Lo tienes bien papillado por la espalda, ¿eh, Sergio? Están en nieve todos, están en nieve. Si lo pillas por detrás... Muy bien. Tú, se lo esperaban, tú. ¡Joder! ¿Qué me dices? ¡No sé! ¡Joder! ¡Joder! He ido muy tarde y ya habían rotado. Me han pillado ahí, yendo por detrás. Te digo lo que está haciendo. Está, está yendo a dirección larga. ¡Oh! ¡Más! ¡Tienen siete! Es que eso es lo peor. Sí. ¿Por qué has dejado de shiftear? No. No. Pues no sé. Curioso, la verdad. Sí. A Brown掰掰 se trata sería CONTROW. Un ejemplo. Un ejemplo. Obin grosser. Sobre lo ogro, cargasme. Play with bully sobs que cuáles振ribles. ¿Cuándo? ¿El blue de su equipo? ¿Será su foto real? Pues no sé Hombre, me daría un poco de... ¿Qué lo dices? ¿A mí me hacen eso? ¿Serge me rayo, eh? ¿Qué ha hecho? La de... Mira, se llama Motorola Pero, pero... ¿Qué coño ha hecho? Ahí voy a rushear Se cubre un poco Ahí la tenía para hacerse la partida O sea, lo más fácil La ca... ¿Por qué no, Sergio? ¿Por qué rusheas con un molo, tío? ¿Cuál es la táctica de rushear con un molo? No, si aún me matan a mí Por seguirte Sí, sí, pequé a tú Pequé a tú, pequé a tú Los ha matado Los ha matado Los ha matado No, ni lo menos No, ni lo más Pero que... Quedaban los 5, Sergio Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya yo me quedo aquí nada, Sergio? no vale sigo shifteando uno está dentro del oficio ¿qué dices tío? ¿cómo soy tan malo? uno es largo, uno es largo no es tan larga, Sergio, pero bueno no, ya no no te fíes de la info ya, ya hago, ¿me espero aquí o qué? como quieras jugátela esconde el arma esconde el arma un poco ahí, muy bien doce balas eso es la barandilla y bueno, bueno pero por qué no se escucha que lo que había pillado los si, exacto eso te iba a decir es que eso era indefendible no bueno no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! A ver si los empandamos, por lo menos. Stay long, bro. ¿Qué dices? One low, one low. One low, one low, one low, one low, one low. One low, one low, one low, one low, one low. Ojos es que los tienes aquí. Bueno, ojo detrás, ojo detrás. Me tapabas tú. No puedo disparar. Haberme tirado. Haberme disparado. Es que tenías completa. Tampoco. A esa distancia te mato a ti. Ya no lo ganas, además. Ahí vas a. ¡Suscríbete! ¿Lo ha visto, está ahí? Aquí le aparece por papers. ¿Por qué se mueve, tú? ¿Te escucha? ¿Qué? 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 Bueno, empieza la parte divertida. No, esta lo tenemos chunguillo. Bueno, puede ser. ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Otra vez igual, ¿ves? ¿Qué pasa? 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 Deploying flashlight 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 De attentir Gracias. Gracias. ¿Y si prueba, Sergio, a rushear Windows en vez de larga? Pues es que en larga se consigue un... Yo lo veo más fácil. Yo no, porque es que larga a mí me da cosas, tío. Pues rusheamos Windows, ¿vale? Pero un par de rondas solo, tío. No te emociones, que Pepe... Básicamente, meterse al rassi... Es que tío, encima empezamos como terro. Es lo que me jode. Se te ha petado, ¿no? Ah, no. No. A ver, con P. Sí. 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 El nombre del tío este, el main camp. ¿Viste? Ah, sí. Buah, ese es muy gracioso. Buah, el diablo, tío. Joder. Se están llevando el rey anillo aquí. ¿Cómo disparo tan mal, tío? ¿Cómo disparo tan mal, tío? No. Vale, estamos tuyos ahora Sergio. que es? Ey, 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 cristal de larga. Cristal de larga. Se están llevando el rehén. Miro larga. Miro larga. Eh, eh, una ahí, una ahí. Suena, Sergio. Aunque la próxima a ti me... Bueno, sé dónde estaba, pero si me dices en el garaje o no sé. El ahí me... me confunde. Te lo pingueao. Ah, vale, vale. Te he dicho ahí y te lo pingueao. Es verdad, ha salido luego. Sí, sí. Esta no rusheo, eh. Una sí, una no. Una sí, una no. Y luego dos sí, para que no los pillen. Ojo, Sergio, que vienen. Sí, 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 están mirando. Buah. No, no. Os he escuchado. Larga, long, 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 long. Están rostando por largas, y... P*****. Mierda, hay que se ha pillado el rehén. Y yo tirando... molos aquí. Yo me cago en mi puta calavera Quedan 13 Ay ¿Este no era un rehén? Ay me ha confundido Tío Encima se ha caído todo bien sentado Y tiene algo amarillo Que cabrón Hostias Vamos Esta nos quedamos En papel Hostia te hubiera golpeado armas Sergio tío Si lo se Me voy a ir Vale vale Me tiran fuego Me tiran fuego eh No se si pasan tío Han pasado eh Sergio Seguramente En serio One paper One paper Es que me aparece ya No el tío este es súper frío ¿no? Por lo que veo si Tiene pinta Que no saca a Sergio Bueno Nuestro equipo también está lleno de malardos eh Mira el main camp ¿Te viene uno? ¿What? Joder como no lo matamos Tío Voy a guardar Joder como no apunto más arriba tío A ver Tío No 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 Ok ¡Holo! Super, super lista esa, ¿no? Joder No, la Tania esa, solo con fijarte en las insignias Sí, se ve que sí A ver si la matamos, sabemos que la ronda por lo menos tiene buena pinta Lo raro ha sido no matarla yo, tío Ahí Ya es, muerta la Tania ¡Joder! ¡Gual quedo yo! ¡Gracias! ¡Counterterroristas ganan! Voy a rusar larga ¡No! No ¡Ahhh! ¡Oh, ya, ah no! ¡Suscríbete! Yo rocio Windows esta vez por respawn. ¡Suscríbete! Esta me mantengo, ¿eh? Esta no hago rush. A ver si tardan así como chequeando, pierden más tiempo y se les hace tarde. Solo por probar, a ver si funciona. Aunque si el equipo, todo el equipo rush ya de nada sirve, la verdad, pero... ¡Suscríbete! 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 El amarillo pasado... Que está en el fondo. Ya está ruseo el arca, ya tengo respawn. Ya tengo que hacerlo. Ya tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. Es decir, la otra vez. Buenas, Sergio. Última. ¿Apetece pillar mi lp, tío? Quiero practicar. ¿Apetece pillar mi lp? ¿Qué es esto? Un paper, amor. Mira como rushean, es que me cao una puta ¡Move it, move it! ¡Move it, serio tío, por qué no! ¡Move it! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustan los juegos de coches? Sí, depende de... Sí, en general todos. Aquí están la saga de NetForSpeed. 95% de descuento. 86, 85, 90. Están a 3 euros los juegos. Ah, sí, eh? Sí, 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 sí. Ah, pero no son online, ¿no? Ah, sí, lo tengo que ver. A 3 euros son en NetForSpeed. Le he pegado al Tony Soprano. Pero hablas de que zampa el PC, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Puta! ¡Ostenoves, ¿sabes? Siempre hay un mil... ¡Sede enteros en uno! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Están muy guapos, tío. Rivals. Hot Pursuit. Buenas noches.